Buenos días a todos. Vamos a reanudar las sesiones del juicio oral con el examen de los testigos que están citados para hoy por la mañana. Llame, por favor, a don José Antonio Nieto. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días. Buenos días. ¿Se llama usted? SEÑOR PRESIDENTE. Soy José Antonio Nieto Ballesteros. No sé qué más datos necesita. SEÑOR PRESIDENTE. Edad. SEÑOR PRESIDENTE. 48 años. SEÑOR PRESIDENTE. Estado. SEÑOR PRESIDENTE. Casado. SEÑOR PRESIDENTE. Profesión. SEÑOR PRESIDENTE. Abogado. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco, de amistad íntima, de amistad manifiesta con alguno de los acusados que le impida decir la verdad? SEÑOR PRESIDENTE. No, no, señoría. SEÑOR PRESIDENTE. Ya sabe que la ley exige que jure o promete decir la verdad? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, juro decir la verdad. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues conteste entonces a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, que es una de las acusaciones que le ha propuesto como testigo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Buenas, bien, señor. Señor Nieto, ¿cuál era su responsabilidad en el Ministerio del Interior los meses de septiembre y octubre del año 2017? SEÑOR PRESIDENTE. Yo era secretario de Estado de Seguridad. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted, por tanto, el mando superior de todos los efectivos de Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil? SEÑOR PRESIDENTE. Efectivamente. Eso es lo que otorga la ley al secretario de Estado de Seguridad. Está dentro de sus competencias. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted recuerda haberse desplazado a Barcelona en relación con estos acontecimientos? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, recuerdo haberme desplazado en muchísimas ocasiones y haber permanecido en Barcelona y en otros lugares de Cataluña bastantes días antes del 1 de octubre y después del 1 de octubre. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cuándo se desplazó? Físicamente. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, físicamente fui en bastantes ocasiones. Le digo con total seguridad de fecha, el 28 de septiembre, con motivo de la celebración de la Junta de Seguridad y, a partir de esa fecha, permanecí en Cataluña hasta el día 2 de septiembre, o 2 o 3, no recuerdo exactamente si volví el 2 o volví el 3 a Madrid, durante todo el tiempo de Madrid. SEÑOR PRESIDENTE. De octubre. SEÑOR PRESIDENTE. De octubre. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted interviene en la toma de decisiones a la hora de trasladar efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil a Cataluña? SEÑOR PRESIDENTE. Yo intervengo de una forma muy activa, recibiendo la información que se nos aporta desde los dos cuerpos, desde la Policía y la Guardia Civil, a raíz de un momento que consideramos clave, que es la instrucción número dos del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 8 de septiembre, creo recordar, en el que se deja claro que hay un mandato para todos los cuerpos policiales, incluida la Policía Nacional y la Guardia Civil, en prevenir o evitar que se celebre el referéndum del 1 de octubre que se pretendía convocar o se había convocado por parte de la Generalitat de Cataluña. SEÑOR PRESIDENTE. O sea, que la decisión se toma inmediatamente después de la aprobación de lo que se conoce como las leyes de desconexión. SEÑOR PRESIDENTE. Efectivamente. El 6 y el 7 se celebran en el Parlamento de Cataluña dos sesiones que nos parecen graves. Ya llevábamos tiempo analizando la situación desde el plano teórico. Ahí se produce un hecho que entendemos nosotros y entiende la fiscalía, en este caso el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es especialmente relevante, y digamos que en ese momento se pasa del plano teórico al plano real. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Recuerda usted cuántos efectivos desplazaron? SEÑOR PRESIDENTE. Fue una progresión en la que lo primero que teníamos que hacer era saber cuántos efectivos podíamos generar, cuántos efectivos se podían desplazar a Cataluña sin afectar a la seguridad en otros territorios, y al final fue una cifra muy cercana a los 6.000. Fue una cifra que fue oscilando, porque había unidades que iban, permanecían en Cataluña, tenían que hacer descanso y volvían, o se producía algún acontecimiento en otro territorio de España y tenían que desplazarse de vuelta, pero en torno a 6.000 efectivos. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Quién toma la decisión es usted? SEÑOR PRESIDENTE. Quien propone la decisión soy yo, a raíz de las peticiones y del análisis que se había hecho tanto por parte de los mandos de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Se entiende que ese es el número de efectivos que podemos desplazar según nuestra capacidad logística, según las necesidades del resto del territorio, según la preparación de los efectivos que teníamos en el resto de España. Propongo esa decisión, que requería una dotación presupuestaria que se solicitó al Ministerio de Hacienda y se concedió, las autorizaciones necesarias también que correspondían al ministro de Interior, que las concedió. Bueno, pues, digamos, yo fui coordinando toda esa tarea, fui asumiendo esa responsabilidad de ordenar el trabajo, pero conté con el apoyo de mi ministro, del ministro del Interior y de otros ministerios que necesariamente tenían que colaborar en ello. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y esta decisión se toma en previsión de que vaya a celebrarse irremediablemente el referéndum o el supuesto referéndum del 1 de octubre? SEÑOR PRESIDENTE. Esa decisión se toma fundamentalmente por si teníamos que atender la petición que se sustanciaba en la instrucción número 2, de la que le comentaba anteriormente del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que nos demandara esa colaboración activa en evitar la celebración del 1 de octubre y necesitábamos disponer de efectivos suficientes en Cataluña. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cuándo le comunican oficialmente a la Consejería de Interior de la Generalitat que se va a producir ese desplazamiento de policías y guardias civiles? SEÑOR PRESIDENTE. Cuando toda la fase previa de determinación del número de efectivos, de ordenación de la logística necesaria para recibirlo en Cataluña estaba terminada, que fue el día 22 de septiembre, en el que el ministro del Interior remite una carta al conseller de Interior de Cataluña, en el que le describe esa situación. La carta arranca haciendo alusión a esa instrucción número 2 del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay una advertencia o se participa también al conseller que ha habido unos acontecimientos. Digo que esta carta es el día 22. El día 20 fue cuando se producen los altercados con motivo del registro en la Consejería de Economía y él ha traslado, como tiene que ser y de manera respetuosa, de esa decisión de trasladar efectivos a Cataluña. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Recibieron contestación del señor Ford? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, hubo una contestación que fue inmediata. De hecho, está fechada también el día 22, en la que el señor Ford nos dice que no está de acuerdo con esa decisión y nos traslada algunas cosas que nos preocuparon. Fueron de los primeros datos que nos permitió percibir que la percepción de la realidad que tenía el Gobierno de la Generalitat era absolutamente distinto al que teníamos nosotros. En concreto, en esa carta se decía que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba la decisión de trasladar efectivos, que no era necesario porque era suficiente la capacidad de los Mossos de Escuadra para todo lo que tenía que ver con ese mandato que se recogía en la instrucción número 2 del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y nos decía algo que nos sorprendió especialmente, que es que no había habido ningún tipo de concentración tumultuosa, creo que era la expresión que se empleaba, y que todo lo contrario habían sido pacíficas, familiares, ordenadas, creo que eran las expresiones que se usaban. Algo que después de lo que habíamos visto todos en esa concentración, después de ver cómo se habían atacado vehículos policiales, se había impedido la salida de una comisión judicial que se encontraba en el interior de esta consellería, que tuvo que salir de la forma que todos sabemos, por los tejados de esa consellería, nos preocupó especialmente. O sea, que el señor Forlos contestó en unos términos en los que parece que no había sucedido nada los días anteriores. Y que no iba a suceder nada en los días posteriores, porque entendía que no era necesaria esa presencia y que con los medios de que disponía el cuerpo de Mossos de Escuadra era más que suficiente para atender esa petición. Y recalcaba una interpretación que luego se nos trasladó posteriormente en la Junta de Seguridad, una interpretación de la ley en la que no reconocían esa posibilidad o ese derecho que tenía el Gobierno de España de tomar decisiones en materia de seguridad también en Cataluña, cosa que evidentemente yo sí defiendo y creo que la ley, especialmente la 286, pero otras normas también le reconocen al Gobierno de España. O sea, que cuestionaron desde el principio la actuación del Gobierno, la actuación del Ministerio y el desplazamiento de efectivos policiales. Sí, efectivamente. ¿Usted recuerda si solicitaron en algún momento autorización para atracar un barco en el puerto de Palamos? Yo no lo hice directamente, pero sí recuerdo que por parte de personas que trabajaban conmigo en esa operación se solicitó en varios puertos. Algunos eran puertos dependientes de la Administración General del Estado en el que finalmente sí se concedió y otros que eran dependientes de la Generalitat de Cataluña, como el de Palamos, no se concedió esa autorización para que se produjera el… No se concedió. No, no se concedió. ¿Qué razones les dieron? Porque era una solicitud del Estado. Razones evasivas. No tengo el dato concreto. Tengo, recuerdo perfectamente, la conversación con la persona que hizo esa labor y que, bueno, pues lo que nos decían es que no se entendía. Hay un margen de discrecionalidad también alto en las decisiones que se adoptan por parte de los responsables de los puertos. Y, bueno, pues no se entendió adecuada la petición, no se entendió que se correspondiera con la función que tenía el puerto. En aquel momento para nosotros tampoco era trascendente, porque teníamos alternativas que podían resolver ese problema, aunque lo ideal desde el punto de vista operativo y lo que nos habían destacado los mandos que habían hecho el plan operativo de toda la actuación que se tenía que desarrollar era que Palamos era el lugar ideal para que se hubiese atacado el buque donde se iban a alojar los policías y los guardias civiles. O sea, el buque era para alojamiento de policías y guardias civiles desplazados a Cataluña. Efectivamente. Un buque comercial para fines oficiales. Efectivamente. ¿Supo usted quien tomó la decisión de negar que ustedes pudieran atracar en ese puerto? No, no lo sé, pero me imagino que sería el responsable de la autoridad portuaria, que fueron los mismos que sí lo admitieron en el puerto de Barcelona y en el puerto de Tarragona. Que, como saben, los presidentes de la autoridad portuaria los nombra la comunidad autónoma, pero forman parte de una estructura de la de puertos del Estado que depende del Gobierno de España. Señor Nieto, el 20 de septiembre se producen unos incidentes en la Consellería de Economía. ¿Cómo tiene usted conocimiento de los hechos que acaecen en ese lugar? Bueno, yo esa mañana recibo bastante temprano una información que me trasladan desde el Gabinete de Coordinación y Estudios en el que me avisan de que se está produciendo una actuación de la Guardia Civil. Yo no sabía exactamente qué tipo de actuación es la que se estaba realizando en la Consellería de Economía y que, a partir de una determinada hora, se empieza a concentrar un número importante de personas en la puerta de la Consellería. Eso le hablo de en torno a las 10 o 11 de la mañana. Y, a partir de esa hora, ya me comentaron que la televisión ya se estaba haciendo eco de ese hecho. Puse la televisión y pude ver cómo se iba incrementando ese número de personas que se concentraba en la puerta de la Consellería. Pero usted supo que era una actuación de la Guardia Civil ordenada judicialmente. Efectivamente, eso es lo que se me traslada. No conocía que se iba a proceder a esa actuación porque no me corresponde a mí saberlo. Era una orden que se daba desde el ámbito judicial, pero sí me comunicaron que se estaba produciendo y que había habido o que se estaba concentrando un número importante de personas. ¿Qué más información le trasladaron a usted a lo largo de ese día? Bueno, a lo largo de ese día lo que fui conociendo es que prácticamente a esa misma hora me informan de que desde la zona de la Guardia Civil en Cataluña se pidió apoyo a los Mossos de Escuadra, que en esa petición que se estaba produciendo hubo respuestas contradictorias por parte de los Mossos de Escuadra. Inicialmente se accedió, posteriormente ese apoyo no llegaba, no se concedía y, bueno, pues ese intercambio de opiniones fue elevando el tono en el que por parte de los Mossos de Escuadra se reprochaba a la Guardia Civil que no hubiese informado de esa actuación. Evidentemente, la Guardia Civil trasladaba que no podía informar de esa actuación porque estaba actuando por mandato judicial y no podía ni a mí, a su mando orgánico, digamos, ni a nadie que pudiera afectar o que no hubiese sido solicitado así por parte de quien da la orden, que es la autoridad judicial. ¿Usted vio imágenes de los incidentes que sucedieron el día 20 en la Consejería de Economía? Sí, ya tuve la obligación, no la oportunidad, la obligación de seguir durante todo el día esas imágenes y pude comprobar cómo la situación se agravaba. De hecho, bueno, pues estuvimos muy pendientes porque teníamos, pues, seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto que se estaba concentrando allí y que podía afectar a los Guardias Civiles y a todas las personas que estaban realizando ese registro. Tenemos seria duda y mucha preocupación por su seguridad. Por la seguridad de los Guardias Civiles que estaban en el edificio de la Consejería de Economía. Efectivamente. ¿Usted comprobó o vio si hubo vehículos de la Guardia Civil dañados? Sí, pude comprobar los daños en directo, como casi todos los españoles, y luego tuve constancia de que los daños fueron muy serios, prácticamente todos los vehículos que fueron dañados no pudieron ni siquiera ser posteriormente reutilizados porque el nivel de destrucción que tuvieron fue muy alto. ¿Usted recuerda si, además de los incidentes que ha explicado y que se produjeron el 20 de septiembre en la Consejería de Economía, ¿recuerda si hubo otros incidentes violentos en otros lugares? ¿Usted recuerda si hubo un número importante de incidentes cada vez que se producía una actuación de la policía o de la Guardia Civil? Recuerdo cómo, por ejemplo, en los registros que se hicieron en varias empresas buscando papeletas o distinto material electoral, pues inmediatamente se producía una concentración en las inmediaciones que dificultaba el trabajo de esos cuerpos policiales o incluso que ponían en riesgo su seguridad. Y eso se produjo en bastantes sitios. Cada vez que había una actuación prácticamente había una reacción por parte de esos grupos que nos llevaron a pensar y luego a comprobar que había una organización detrás de esa reacción. No era espontánea esas reuniones, se activaban por parte de distintos grupos y luego, a raíz de esa activación y de la reacción inmediata de algunos medios de comunicación, pues se producía un efecto llamada que hacía que otras muchas personas acudieran a esos puntos. ¿Le informaron que asociaciones, grupos o entidades llamaban a la gente a concentrarse allá donde había actuaciones de la Guardia Civil con orden judicial? En ese momento no lo supimos, pero posteriormente, ya después del 1 de octubre, sí pudimos comprobar e identificar que los CDR, que en aquel momento eran los comités de defensa del referéndum, tenían una estructura sólida amparada en otras organizaciones que ya existían anteriormente y que, bueno, pues, realizaron una tarea de coordinación bastante importante que dio como resultado esa capacidad de movilización. ¿Los CDR eran grupos violentos? Los CDR tenían una misión inicialmente organizativa, pero desde mi opinión, si lo que me pregunto es mi opinión, yo sí le digo que creo que derivaron en una actitud violenta o que propiciaba o facilitaba el que se tuviesen actitudes violentas. ¿Entre esas entidades o asociaciones que convocaron a estas movilizaciones estaba la Asamblea Nacional Catalana? Sí, en prácticamente todas estaba la ANC. ¿Y Omnium Cultural? Y Omnium Cultural también. ¿Le costa a usted que el Fiscal Superior de Cataluña convocara, por aquellas fechas y a raíz de las instrucciones que emitió, a los mandos del Cuerpo Nacional de Policía, de Guardia Civil y de Mossos de Escuadra? Sí, tuve constancia de ello. ¿Usted no estuvo en las reuniones con el Fiscal Superior? No, yo no estuve en ninguna de las reuniones de coordinación. Sí se me trasladó por parte del general Gonzalo, en nombre de la Guardia Civil, del comisario Trapote y también del coordinador del Gabinete de Coordinación y Estudios, de Diego Pérez de los Cobos, que también fue convocado y que, posteriormente, fue designado como coordinador de esos trabajos que puso en marcha o que ordenó el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Sabía usted que en esas reuniones también había mandos de la prefectura de los Mossos de Escuadra? Sí, tuve conocimiento de ello. ¿Sabe usted si el Fiscal Superior nombró un coordinador para todas las actuaciones que se estaban produciendo en orden a evitar las actividades de preparación, planificación y ejecución del referéndum ilegal? Sí, tuve conocimiento, primero, con el otro lado, que había recibido esa propuesta, el director del Gabinete, que trabajaba conmigo, en el que me trasladaba que había recibido esa petición, si yo tenía algún inconveniente y, evidentemente, no lo tenía. Y, luego, tuve conocimiento al poder leer las instrucciones que se vinieron produciendo posteriormente por parte del Fiscal Jefe. O sea, que fue nombrado como coordinador de los tres cuerpos policiales el director de Gabinete de Estudios y Coordinación, que dependía de usted. Era el entonces coronel señor Pérez de los Cobos. Efectivamente. ¿Cómo fue recibido esta designación de un coordinador del Ministerio del Interior por parte del Cuerpo de Mossos de Escuadra? Bueno, fue recibido mal. Tengo conocimiento también, esto de manera verbal, así me lo trasladó el señor Pérez de los Cobos. En una primera reunión, el señor Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra, manifestó verbalmente que no estaba de acuerdo con esa designación y, posteriormente, tuvo conocimiento también porque se presentó un recurso contencioso administrativo contra ese acto de designación que, finalmente, no fue admitido. Pero tuve constancia de que no se recibió de buen grado esa designación. ¿A partir de ese momento, la Prefectura de los Mossos comenzó a plantear problemas, reticencias, en orden a la colaboración entre los tres cuerpos para evitar el referéndum? Bueno, es que ese fue el momento inicial. Yo no tengo constancia que, por parte de los Mossos de Escuadra, en ningún momento mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo, en coordinarse o colaborar en orden a evitar la celebración del referéndum o cumplir el mandamiento judicial que habíamos recibido todos. Pero desde que comenzó esa tarea ya de concretar y de buscar esa colaboración, la actitud de la dirección de los Mossos de Escuadra fue muy reacia a formar parte de esa coordinación y a ejercerla realmente. Usted ha dicho que no asistió a las reuniones convocadas por el fiscal superior. ¿Asistió a las reuniones de coordinación que mantuvieron los mandos de los tres cuerpos en la delegación del Gobierno de Cataluña? Bueno, asistí a una reunión que se celebró en la delegación del Gobierno en Cataluña, en la que tuvimos ocasión de hacer una valoración sobre ese trabajo que se tenía que realizar. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí tuvimos una reunión en la delegación de Cataluña en la que no estaba dentro de las reuniones de coordinación que la Fiscalía convocaba, pero sí la celebramos. Y después del 1 de octubre y, sobre todo, después de la aplicación del 155, sí tuvimos oportunidad de celebrar reuniones de ese tipo con cierta frecuencia. Eso fue ya, cuando habla usted, después de la aplicación del 155, quiere decir ya a partir de finales de octubre. Efectivamente. La reunión a la que usted se refiere es a finales de septiembre. Pues sé que tuvimos reuniones. No sé si esa reunión en la delegación del Gobierno pudo ser a finales de septiembre o fue ya posterior al 1 de octubre. No le podría asegurar que se celebrara alguna antes del 1 de octubre. O en la que usted interviniera. En la que yo interviniera. Sí le digo que hubo varias en las que yo no participé. ¿Recuerda si en esas reuniones iba ya el señor Trapero o iba ya el señor Ferran López? Yo tenía, cada vez que se celebraba una reunión de coordinación, bueno, nosotros teníamos ya todos los días reuniones permanentes, ¿no? Y hacíamos un cierre de jornada con todos los temas que habían ocurrido en cada día con el señor Pérez de los Cobos, entre otros colaboradores de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y recuerdo que él nos informaba de cómo habían ido esas reuniones cada día. Y recuerdo cómo en las primeras reuniones asistía el señor Trapero y tenía una actitud de poca colaboración o de no asumir o no entender que fuera necesaria esa coordinación. Y posteriormente creo que a partir de una reunión que se celebra el día 24 o 25 de septiembre ya no asistía el señor Trapero, sino que mandaba a otros oficiales del Moso de Escuadra. A otros comisarios del Cuerpo de Moso de Escuadra. Usted ha dicho que se desplaza a Barcelona y asiste usted a la Junta de Seguridad que se celebra en la mañana del 28 de septiembre. Sí. ¿Quién convocó esta Junta de Seguridad? Esa Junta de Seguridad la convocó el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. Y lo primero que yo dije en esa Junta de Seguridad y está recogido en el acta es que por las circunstancias en las que se produjo y por el ánimo del Gobierno de España de buscar una solución dialogada al problema del 1 de octubre, asistíamos. Pero la Junta de Seguridad es un órgano complejo que, aunque lo preside el presidente de la Generalitat, no convoca a la reunión el presidente de la Generalitat, sino que tiene que haber un acuerdo para fijar una fecha en su convocatoria y tiene que haber un acuerdo todavía más importante sobre el orden del día que es objeto de debate en esa Junta de Seguridad. Eso no se produjo, no hubo ni acuerdo sobre la fecha ni acuerdo… ¿Acuerdo con quién tiene? O sea, la puede convocar, pero tiene que acordar el orden del día, la fecha y el contenido con quién. Sí, los acuerdos se cierran entre la Consejería de Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad. Así ha sido siempre y, porque no hubo acuerdo ni en la fecha ni en el orden del día, hubo un periodo de tiempo de más de ocho años en el que no se celebraron reuniones y que la Generalitat de Cataluña exigía que se celebraran reuniones de la Junta de Seguridad, pero no había, no se producía ese acuerdo. Esa es la prueba de que no se puede convocar cuando quiere el presidente de la Generalitat ni se puede recoger un orden del día sin haberlo consensuado previamente. En este caso, quisimos que no fuese una excusa esa falta de acuerdo y asistir como un gesto de buena voluntad para intentar definitivamente evitar que se celebrase de manera dialogada el 1 de octubre. Y eso fue lo que se le trasladó al señor Pultemont en esa Junta de Seguridad. En esa reunión. Señor Nieto, ¿esa Junta de Seguridad se convoca porque el día anterior ha dictado el auto de 27 de septiembre la magistrada del Tribunal Superior de Justicia? Eso lo desconozco porque no la convoqué yo, pero por las intervenciones que se produjeron en la Junta de Seguridad me da la sensación de que podía tener relación el auto con la convocatoria. Sobre todo por alguna parte del auto que le interesó especialmente a los convocantes, al presidente de la Generalitat y a las personas que representaban al Gobierno de la Generalitat. Sí. ¿Cuál es la parte del auto en la que ellos insistían continuamente en esa reunión de la Junta de Seguridad? Pues era una parte del auto que nosotros no conocíamos porque estaba fuera de la parte ejecutiva, que era lo que se había trasladado a los cuerpos, a tanto. Lo que traslada entonces el Tribunal Superior de Justicia a los cuerpos de seguridad, policía, guardia civil y Mossos es la parte dispositiva del auto, no el auto entero. Cuente usted, ¿qué es lo que incidía en la Junta de Seguridad que no estaba en la parte dispositiva? Bueno, había una parte, una alusión que se hacía por parte de la magistrada a la necesidad de mantener el orden público, la convivencia ciudadana, en las actuaciones que se llevasen a cabo, algo que me parece lógico, pero que forma parte de la manera de actuar para cumplir el objetivo, que es lo que se determina en esa parte ejecutiva que es la que se traslada a los cuerpos, y no el mandato en sí, porque si fuese el mandato en sí, evidentemente estaría recogida en esa parte ejecutiva. El auto, el mandato, la parte dispositiva, ¿qué ordenaba a los cuerpos de seguridad? La parte dispositiva era muy clara, reiteraba lo que ya en su momento había manifestado y había ordenado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que iba en la dirección marcada por el Tribunal Constitucional… De Cataluña, sí. Ay, perdón, perdónenme los lapsos. Que iba en línea de lo que en su momento había ordenado también el Tribunal Constitucional cuando suspendió las leyes del día 6 y el día 7, y evidentemente pidió que no se celebrase el referéndum convocado del 1 de octubre. ¿Ordenaba el Tribunal Superior de Justicia impedir la utilización de centros para actividades de preparación del referéndum hasta el 1 de octubre? Efectivamente. Ese podía ser el mandato genérico que luego se desarrollaba en una serie de puntos. ¿Ordenaba el auto también requisar todo el material relacionado con la preparación y ejecución del referéndum? Efectivamente. ¿Qué solo plantearon ustedes, supongo, en la Junta de Seguridad? En la Junta de Seguridad, que duró bastante tiempo, creo que empezó a las 12 de la mañana y creo que terminó pasadas las 2, hubo oportunidad de plantear mucho debate. Alguno se recogió en el acta, otro no. El acta tiene cinco páginas. Pero todo lo que se hable, todo lo que se hable, no está recogido en el acta. No, no. De hecho, es… Es un pequeño resumen. Un pequeño resumen de lo que se habló, en el que se recogen los temas generales, sobre los que tuvimos oportunidad de incidir bastantes veces. Pero en esa reunión, evidentemente, nosotros le tratamos al presidente de la Generalitat que había un mandato muy claro y que ese mandato muy claro estaba en la parte dispositiva del auto, que era el que nosotros conocíamos. El otro lo habían recibido las partes, se conocía, lo conocimos después, ¿no? Pero nosotros no lo habíamos recibido y no teníamos por qué haberlo recibido. A nosotros nos traslada una orden la magistrada y eso es lo que teníamos que cumplir. El presidente de la Generalitat nos traslada o nos dice que el bien supremo a proteger, como bien ha dicho la magistrada en el auto, es la convivencia ciudadana. Y nosotros le decimos que el bien que hay que proteger es el cumplimiento de la ley. Y lo que ha quedado claramente ordenado, primero en las instrucciones del fiscal, después en el auto y, previamente, en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y que eso hay que hacerlo con una serie de garantías que, evidentemente, todos entendíamos y todos tenemos que cumplir. Entre otros, la proporcionalidad, garantizar la convivencia, etcétera, ¿no? Pero eso es lo adjetivo y lo sustantivo, era cumplir con ese mandato y evitar que se vulnerara la ley. Es decir, sacaron del auto una frase del fundamento jurídico y la convirtieron en la parte dispositiva. A ver, señor fiscal, si está amable. ¿Usted les explicaron en esa reunión el dispositivo que iba a poner en marcha los Mossos de Escuadra o qué planes de actuación iban a poner en marcha para evitar el referéndum? No, no se nos ha hablado en ningún momento. La reunión, todo fue bastante surrealista, ¿no? Pero esa reunión en concreto probablemente es uno de los momentos en los que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre, cosa que, en fin, era bastante complejo de manejar. Por parte de ni el presidente de la Generalitat, ni el conseller, ni el director de policía, ni el mayor de Mossos de Escuadra nos trasladaron en ningún momento nada que tuviese que ver con el plan operativo, nada que tuviese que ver con cómo se iban a disponer las fuerzas para cumplir con esos objetivos y sí nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer. Por ejemplo, nosotros le preguntamos reiteradamente en qué situaciones pensaba que habría que actuar con empleo de fuerza. Y a raíz de la insistencia que nos hacían ellos en mantenimiento de la convivencia pacífica y ya, ¿no? No tiene por qué alterarse la convivencia pacífica, no entendemos que deba romperse. Cuando la policía vaya a exigir que se cumpla la ley, entendemos que todo el mundo estará de acuerdo en que se cumpla la ley. Pero ellos nos decían que podía haber personas que entendieran que había una ley que se aprobó en el Parlamento y otra ley, que era una situación bastante difícil de mantener en términos normales en una conversación. O sea, que se apoyaban en una legalidad paralela aprobada. Sí, decían que había una parte de la población que entendía que la ley era lo que se había aprobado en el Parlamento y no las decisiones posteriores del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía. Y algo que resulta absurdo. Yo no voy a poner en cuestión lo que cualquier persona entienda. Yo tengo mi obligación es cumplir con lo que a mí me exige la ley, que es precisamente cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso es lo que defendimos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, desde el Ministerio de Interior, desde el Gobierno de España y lo que nos daba la sensación que no se quería hacer desde la Generalitat de Cataluña. ¿Se habló de la existencia de un protocolo de actuación entre Interior y la Generalitat, protocolo antiguo? Bueno, se habló de que no se habían articulado los sistemas de coordinación adecuados, sino que se hacía referencia a un elemento que está recogido en acuerdo de la Junta de Seguridad, que es la Comisión de Cooperación, que es un órgano en el que la actividad ordinaria de trabajo ordinario de Policía, Guardia Civil y Mossos de Escuadra se coordina. Y nosotros lo que insistimos es que no se trataba de una actuación ordinaria, sino de un mandato judicial concreto, de una dimensión muy importante y que, por tanto, exigía un modelo diferente de coordinación, que, además, lo había exigido quien podía hacerlo, que era inicialmente el fiscal jefe y, posteriormente, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Que era una actuación judicial. Efectivamente. Y que, cuando se actúa como policía judicial, los responsables políticos tenemos simplemente una función orgánica de poner efectivos suficientes para que se cumpla ese mandato, pero que el mando, la dirección y la dependencia funcional corresponde a la autoridad judicial que actúa en ese momento. ¿Ustedes, en esa reunión de la Junta de Seguridad, les pidieron a su contraparte? ¿Quiénes estaban ustedes? ¿Quiénes estaban en la Junta? En la Junta de Seguridad estaba el presidente de la Generalitat, estaba el conseller de Interior, estaba el director de Policía, estaba el secretario general de Seguridad de la Generalitat, estaba el mayor trapero y estaba, no recuerdo el cargo concreto, una funcionaria de ámbito jurídico de la consellería, que es la que hacía de secretaria de la Junta de Seguridad y, por parte del Gobierno de España, estaba yo, estaba el coronel Pérez de los Cobos, estaba el secretario general técnico del ministerio, señor Puchetver, estaba el delegado del Gobierno, señor Millo, y estaban el general Gozalo y el comisario Trapote. ¿En la Junta de Seguridad? Perdón, perdón, en esa Junta de Seguridad no, ni el general ni el comisario. Bien, o sea, había cuatro personas representando al Gobierno de España. Al Gobierno de España. ¿Recuerda usted de las intervenciones que tuvo el señor Ford en esa Junta de Seguridad? En esa Junta de Seguridad intervino muy poco. Recuerdo una o dos intervenciones, en una para llamarle la atención al coronel Pérez de los Cobos, porque había interpelado al presidente a Generalitat, según su criterio, de una forma poco respetuosa, y, posteriormente, para insistir en que no estaba de acuerdo con que se hubiese enviado un dispositivo de seguridad importante, porque los Mossos de Cuadra tenían capacidad suficiente para actuar el 1 de octubre. Y esa fue su intervención en la Junta de Seguridad, que yo recuerdo. ¿Ustedes les pidieron en esa reunión de la Junta de Seguridad, les pidieron expresamente que desconvocaran ese referéndum ilegal? Sí. Yo creo que todos los miembros, en representación del Gobierno de España en esa Junta de Seguridad, le insistimos una y otra vez en que desconvocara el 1 de octubre, que, si lo consideraba necesario –y nosotros en eso no íbamos a entrar–, si lo que se trataba era de evidenciar una manifestación de capacidad de movilización, de fuerza del movimiento que ellos defendían, del movimiento independentista, pues que lo hicieran y que no solo no se iba a evitar por parte del Gobierno de España y de todo ese dispositivo que se había desplazado a Cataluña, sino que se protegería esa actuación, pero que no podíamos admitir que se hiciera o que se llevara a cabo un acto expresamente prohibido, que se suspendió por parte del Tribunal Constitucional y que luego ha sido declarado ilegal. ¿Ustedes les advirtieron a ellos que mantener ese referéndum podía generar problemas, choques violentos, enfrentamientos violentos, porque los funcionarios policiales tenían que cumplir con la orden judicial? Sí, fue peor, porque era, como les manifestaba antes, cada vez que intervenían ellos nos decían que, como el objeto era mantener la convivencia pacífica y la presencia policial podía provocar que se produjeran, valga la redundancia, choques y situaciones que podían afectar a esa convivencia pacífica, que no entendían que fuese necesario y que, por tanto, nos pedían que no se actuara. Nosotros lo que decíamos es que para evitar esa situación de riesgo, que era real, esa situación de riesgo que se podía producir… ¿Por qué era real esa situación? ¿Por qué era previsible que eso pudiera producirse? Porque se había creado un clima en el que todo eso que se nos trasladaba de que había una legalidad paralela, que había casi una realidad paralela, que llevaba a que, como le digo el señor Fon en su carta, veintipocas horas después de que se produjeran los altercados del 20 de septiembre, nos dijera que las concentraciones que se habían producido eran familiares, pacíficas, ordenadas. Había una alteración tal de esa realidad que, evidentemente, podía haber muchas personas que fuesen parte de una estrategia que en lo mediático funcionó. Todo el relato que puso en marcha ese movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta a la realidad y se llevó a un punto en el que lo normal, que es que la policía actúe cuando es necesario para evitar un delito y el resto de los ciudadanos acaten y respeten esa actuación policial, en este caso, a quien se viera o a quien se veía que estaba haciendo algo malo, era a la policía cuando defendía la legalidad y no al resto cuando trataba de vulnerarla. Y eso podía provocar un choque que, bueno, pues entendíamos que según qué situación y a la vista de lo que había ocurrido el día 20 de septiembre, pues entendíamos que podía ser violento y que eso había que evitarlo. Es decir, que cuando se produce la reunión de la Junta de Seguridad ya ha habido precedentes de situaciones violentas. El 20 de septiembre hubo otros incidentes. ¿Recuerda usted si en esos días también hubo cortes de vías férreas, cortes de carreteras, hubo actuaciones de los CDR? No, en los días previos no se produjeron esos cortes, fundamentalmente fueron concentraciones que se iban produciendo allá donde actuaba la Guardia Civil, fundamentalmente, o la Policía Nacional. Y se iban sucediendo esos cortes con una capacidad de movilización importante. Había concentraciones alrededor de la delegación del Gobierno. Bueno, pues se producían en ese momento básicamente concentraciones de un número importante de personas que fue incrementando su virulencia hasta llegar al 20 de septiembre en el que, bueno, pues evidentemente la violencia la pudimos ver todos. O sea, que el 20 de septiembre, lo que pasó el 20 de septiembre y lo que pasó con las actuaciones de la Guardia Civil ordenadas judicialmente, se valoró en esa reunión de la Junta de Seguridad. Evidentemente, era algo que teníamos todos muy cerca en la retina y que… Pues lo valoraron ustedes. Sí, sí. Se valoró y se trasladó y se solicitó a los responsables de la Generalitat que tuviesen en cuenta ese riesgo a la hora de tomar una decisión que era muy fácil. Todo esto que estamos valorando y que si se podía haber evitado más, menos, regular, si hubo más fuerza, menos, regular, se podía haber evitado, simplemente no tratando de sostener, a pesar de todas las decisiones judiciales, algo manifiestamente ilegal como era la celebración del referéndum. ¿Ellos atendieron, hablo de sus interlocutores en representación de la Generalitat, atendieron las razones que ustedes les exponían? En ningún momento no hubo el más mínimo gesto de cesión ni de apertura a un diálogo real. Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea y no hubo margen para que se pudiese hacer ningún planteamiento. De hecho, y se planteó así, parte de esa manifestación de capacidad de movilización y de fuerza del movimiento independentista podría haber sido que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así se le ha tratado también, no hubo ningún interés y, al contrario, vimos que había una convicción absoluta de sostener y de mantener la celebración del 1 de octubre. Por supuesto, no recibieron ustedes ninguna información de lo que iban a hacer los Mossos de Escuadra de cara a la evitación de ese referéndum. No. Recibimos… Yo le hice al señor Tapero una pregunta o una serie de preguntas más directas en las que le planteé. Imagínese que un número importante de efectivos de Mossos de Escuadra entra en un edificio, sus vehículos se quedan fuera, son rodeados por un número importante de personas que se manifiestan en contra de la actuación de los Mossos de Escuadra, les destrozan los vehículos, les impiden salir de ese edificio. En ese momento, ¿cree que sería necesario empleo de la fuerza? Y el señor Tapero lo que me respondió es que si hay niños pequeños y personas mayores no. Con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y que la justificación de la inacción por parte de los Mossos de Escuadra iba a ser eso. Se encomendó de forma prioritaria a los Mossos de Escuadra o se llegó a algún acuerdo para encomendar a los Mossos de Escuadra las actuaciones de prevención y de ejecución, las actuaciones necesarias para prevenir y ejecutar y evitar la ejecución del referéndum y que la misión de las Fuerzas de Seguridad del Estado era, de alguna manera, de auxilio o colaboración. Sí, así se recogió permanentemente, así se recogió… ¿Se habló en esa Junta también de…? No, en la Junta de Seguridad, a la que intentamos descender en varias ocasiones a lo práctico, nunca fue posible, porque realmente el objetivo que se tenía por la otra parte era diferente, ¿no? Nunca conseguimos bajar a lo concreto. Y sí es cierto, y así se lo trasladamos, que nuestra vocación era… Bueno, pues inicialmente partíamos de confiar en la actuación de los Mossos de Escuadra y de auxiliar y ayudar a los Mossos de Escuadra en esa tarea que se tenía que desarrollar. Progresivamente hubo hechos que nos hicieron dudar de esa confianza y, a partir de la celebración de la Junta de Seguridad, la confianza ya era mínima. Sí confiábamos en que hubiese una reacción de la prefectura de los Mossos de Escuadra. O sea, entendíamos que por parte del mayor de los Mossos de Escuadra la alineación con el Gobierno de la Generalitat era total, pero entendíamos que la prefectura, que entre los comisarios que dirigían el cuerpo de los Mossos de Escuadra, prevaleciera lo que nunca puede desaparecer de un cuerpo policial, que es que jamás, jamás se puede poner de espalda o al lado o de canto con un mandato judicial. Jamás. Y eso, los Mossos de Escuadra que tienen grandísimos profesionales, entendíamos que finalmente iba a acabar imponiéndose ese criterio. Bueno, desgraciadamente no. A partir de la celebración de la Junta de Seguridad, ustedes ya decidieron que no iba, o por lo menos pensaron que no iba a haber ninguna colaboración a estos fines. Si teníamos muy poca esperanza de que finalmente la actuación de los Mossos de Escuadra fuese la que entendíamos que era necesaria. ¿Recuerda usted si los Mossos de Escuadra eran los encargados de impedir la utilización de los locales hasta el 1 de octubre, durante los días 29 y 30, de cerrar o clausurar esos centros y de requisar el material electoral que se encontrara? Bueno, hubo un número importante de actuaciones en los días previos porque… Pero esas actuaciones previas estaban encomendadas a ellos. Sí. No al Cuerpo Nacional de Policía ni a la Guardia Civil. No porque no, y ese fue un empeño que nosotros respetamos en todas las reuniones de coordinación que se planteó desde Mossos de Escuadra y que nosotros respetamos y que se hicieron. Luego yo he tenido la oportunidad de ver los distintos informes que se realizaron, entre otros el del Cuerpo de Mossos de Escuadra, sobre las actuaciones previas al día 1 de octubre, del día 1 de octubre y posteriores, y se hizo un número importante de visitas y de actas, las visitas que se hicieron a los colegios electorales. Pero, claro, esas visitas, más que evitar que se celebrara el 1 de octubre, nos dieron la sensación, posteriormente, de lo que se trataba era de avisar de a qué hora se podía ir, a qué hora había que tener cubierto con un número importante de personas cada colegio. Esos avisos que algunos circularon en redes de comunicación de «Si os digo que cerréis, no vais a cerrar, ¿no? Y si mañana a las seis de la mañana vengo, habrá gente…», pues fue algo que todos pudimos ver también y que se recogió en muchos de los informes que los propios Mossos de Escuadra realizaron. Usted sabe que los Mossos de Escuadra, esos días, 29 y 30, levantaron miles de actas, actas de personación en los centros. Sí, sí. En alguna ocasión, ¿a usted le consta que, en ejecución de ese trabajo, de levantar miles de actas, requisaran material o cerraran o clausuraran algún centro? No me consta. No me consta y he hecho un esfuerzo para que me conste. O sea, que dudo que se produjera. ¿Ninguna actuación? En los días previos, ninguna actuación de cierre o de incautación de material electoral. ¿Usted conoce que los centros fueron ocupados ya desde el viernes por centenares de personas? Sí, tuvimos ocasión de… Era un aviso que se había producido antes, fue objeto de debate, según me trasladaron, en alguna reunión de coordinación que se produjo y no se evitó, no se evitó en prácticamente ninguno de los centros, sobre todo en los más importantes, donde el día 1 de octubre finalmente se celebró el referendo. ¿Usted recuerda si la instrucción 6-2017 del fiscal superior ordenaba el precinto de los locales y de los centros de votación ya desde el 29 de septiembre? Sí, lo recuerdo y he tenido oportunidad de… He tenido las instrucciones del fiscal superior y el autor ordenaba que se impidiera la utilización de estos centros desde entonces hasta el 1 de octubre. Y pese a ello no hubo ningún cierre por parte de los muchos, ninguna requisa. Vamos a ver, preguntas que no son necesarias las conclusiones anticipadas para el informe, esas conclusiones para el informe, si es tan amable. Bueno, ¿le consta que hubiera algún cierre? No, no me consta. ¿Le consta que hubiera alguna requisa? No, no me consta. ¿Cuándo pensaron ustedes ya, definitivamente, y pusieron en marcha la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, cuándo pensaron que no se iban a cumplir las órdenes judiciales por parte de los bosos? Bueno, en la… Hablo ya del día 1 de octubre. Sí. En la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del día 29 se hizo un trabajo muy exhaustivo para contemplar prácticamente todos los escenarios que nos podíamos encontrar el día 1 de octubre. Y se fijó un horario dentro de esa fecha del 1 de octubre, que era el de siete y media de la mañana a diez de la mañana, como la hora en la que se iba a desarrollar toda la parte ya operativa del plan. Disculpe, ¿esa instrucción, la 4-2017 de la Secretaría de Estado, se dictó para poder ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia? Sí, efectivamente. Porque dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuando hay una actuación importante en la que participa Policía Nacional y Guardia Civil, tenemos la obligación de establecer y de asumir, precisamente para que luego no pueda eximirse de responsabilidad ni el secretario de Estado de Seguridad ni nadie, establecer unos objetivos y unos criterios de actuación, básicamente dentro de unas coordenadas de desarrollo de esa actuación. A ese objeto al que responde esa instrucción 4-17, que se firma el día 29, y que establece unos objetivos muy claros, muy, muy claros, y una forma de realizar esos objetivos. ¿Cuál es el objetivo fundamental, según la instrucción, que hay que cumplir? El primer objetivo que hay que cumplir es el mandato judicial, que concretamente es evitar la celebración del 1 de octubre. El segundo punto es hacerlo empleando los recursos necesarios y la fuerza adecuada, garantizando la convivencia, los derechos ciudadanos, y manteniendo la seguridad también de los efectivos que participan en ese dispositivo. Esos son los criterios, que son criterios, además, muy generales, son los habituales a la hora de afrontar una actuación similar. El criterio, el objetivo específico es cumplir con la resolución judicial. Efectivamente. Pero hay que hacerlo garantizando el mantenimiento de la convivencia. Eso dice exactamente la instrucción. Exactamente. Ese es un objetivo también. Ese es un objetivo también. Y segundo punto. Bien. ¿En algún momento usted pensó que ambos objetivos eran incompatibles? En ningún momento. Y hoy todavía me ratifico más en que, como siempre, en las actuaciones que desarrolla un cuerpo policial, el equilibrio es necesario. Ordenarlo, tal como se hacía en la instrucción, pues también es lo adecuado. Pero creo que en este caso, especialmente, y me ratifico hoy en ello, se cumplió el objetivo que teníamos marcado y se hizo, además, con una adecuada proporción de fuerza, que es lo que se le pedía a quienes participaron en esa operación. Sí. ¿Mantener la convivencia pasaba por permitir la celebración del referéndum? No. Y, evidentemente, si cayéramos en esa trampa, a partir de ahora podríamos ver cómo se cometen delitos simplemente con que estuviesen rodeados por un número importante de personas que impidiera la acción de la justicia. Creo que cualquiera puede entender que hay que evitar el delito, hay que evitar que se cometa un delito o una acción ilícita y hacerlo con el equilibrio suficiente para que no se provoque un daño colateral, o para que ese daño sea el mínimo posible. Esa instrucción, aparte de unos objetivos, contiene también unos criterios de actuación. Lo recuerdo. ¿Se establece como criterio de actuación la necesidad de preservar la seguridad incluso por encima de la eficacia de las actuaciones policiales? Sí, ese es un criterio que también es muy importante que se tenga en cuenta. Mire, si hubiéramos priorizado la eficacia de las actuaciones por encima de cualquier otro objetivo, los profesionales que actuaron en cada uno de los colegios electorales tienen formación, dotación en material, capacidades profesionales y amparo legal para haber cumplido su objetivo y haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio electoral, seguramente a costa de mayor empleo de la fuerza, pero lo podían haber hecho. Por eso se estableció el que se priorizara sobre la eficacia el mantenimiento de esa seguridad propia de los agentes que participaban y de las personas que pudieran estar en su entorno. Y hoy, insisto, tiempo después, me ratifico en que se hizo de una manera ejemplar. En esa instrucción se hablaba también del uso de la fuerza. Se mencionaba específicamente qué referencia se hacía al uso de la fuerza. ¿Cómo debía ser usada la fuerza por parte de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil? Bueno, como en todas las actuaciones que se hacen, nosotros tenemos un número muy importante de efectivos que tienen una trayectoria profesional muy larga y que se forman precisamente para ser especialistas en esa gestión del uso de la fuerza. Cualquier unidad antidisturbios, cualquier unidad especializada en ese tipo de situaciones, sabe lo que tiene entre manos, sabe cómo gestionar esa situación y sabe que, llega el momento, puede ser necesario el empleo de la fuerza. También sabe que tiene que ser proporcionada. En este caso, ¿qué es lo que se planteó? Que el uso de la fuerza fuese el mínimo imprescindible. Y fue el mínimo imprescindible. Y en ese trabajo quiero insistir porque no solo la presión de personas, sino la presión mediática, el entorno en el que se trabajaba, era muy complejo y hay que valorar especialmente esa labor que hicieron los profesionales en un día tan difícil como fue el 1 de octubre. Esa reflexión que usted nos acaba de trasladar se incluyó también entre los criterios de actuación que contiene esa instrucción. Sí. Dice que se hará un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso en su empleo. Esta es una frase que está en la instrucción. Sí, es una frase que se recoge y que tuvimos especial cuidado de incorporar a la instrucción. También se habla en esta instrucción de una franja prioritaria de actuación por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. De un horario determinado donde deberían de hacerse, en los casos que se contemplan en la instrucción, llevarse a cabo las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. ¿Lo recuerda? Sí, era entre las siete y media de la mañana y las diez de la mañana el horario en el que entendíamos, en unas condiciones normales de plena colaboración y de auxilio mutuo entre distintos cuerpos, entendíamos que se podía haber conseguido el objetivo que nos planteábamos con esta operación. Luego hubo que alargar ese tiempo algunas horas. Ustedes entiendo que ya esa misma mañana tenían desplegadas o preparadas a todas sus unidades de Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil por si era necesario intervenir. Sí, también se recogía en la instrucción algunas advertencias que luego se usaron. Dentro de esos criterios de actuación se establecía a las distintas unidades la obligación de alterar el horario de salida habitual para este tipo de operaciones, adelantándolo si fuera preciso, para evitar que se pudiera… Tengan en cuenta que la localización de la policía era muy conocida, estaba en el puerto de Barcelona, en el puerto de Tarragona. Era un riesgo que teníamos que evitar, que se pudiera haber puesto alguna traba a la salida del puerto. Para eso, finalmente, se decidió que la salida del número de efectivos se iba a realizar en torno a las cinco de la mañana. Se distribuían por los distintos espacios que se habían designado a cada una de las unidades y esperaban que, en función de cómo se desarrollara esa mañana y cuál fuera la actuación de Mossos de Escuadra, nosotros entráramos al auxilio de lo que nos demandara en Mossos de Escuadra o, si no se producía ninguna actuación, a cumplir con nuestra obligación ya en solitario en ese cumplimiento del mandato judicial. Usted estaba en esos momentos en Barcelona, lógicamente, en la delegación del Gobierno. ¿Había una célula de crisis en la delegación del Gobierno? Bueno, había en la delegación del Gobierno… ¿En la célula de coordinación? Sí, se podía considerar así. No formalmente, pero sí se podía considerar. Había un número muy importante de efectivos de miembros del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado que estaban desplazados en Barcelona y estaban físicamente… ¿Usted era la autoridad de mayor rango dentro de…? La delegación del Gobierno, sí, en esta materia sí, junto con el delegado del Gobierno en Cataluña. Cuénteme usted, entonces, establecen esa franja horaria. ¿En qué momento ordena usted que se desplieguen las unidades o que vayan a los objetivos previstos? Bueno, esa orden, entre comillas, ya estaba dada con la instrucción. La instrucción es un enlace, un encaje entre los planes operativos que se realizan por parte de policía o guardia civil y una necesaria coordinación o engranaje, que es lo que aporta la instrucción 4.2017. En esa instrucción, pues, se establece una normalidad, salvo que si, por ejemplo, en la Junta de Seguridad, bueno, en un momento posterior desde la Generalitat se hubiese anunciado la suspensión del referéndum o cualquier otra medida, eso hubiese alterado el contenido de la instrucción. Si no se producía, había unos pasos que se iban a ir dando y que todos sabíamos que se iban a ir dando. Yo tenía la verificación de que esos pasos se daban. Esa mañana yo llegué a la delegación del Gobierno sobre las cuatro de la mañana aproximadamente. A las cinco y media se produjo la salida de efectivos de cada uno de sus lugares donde estaban localizados. Se distribuyen por distintos espacios de Cataluña según… Había planes previos ya de cada cuerpo. Efectivamente, cada cuerpo tenía diseñado ya su actuación, encajaban en la instrucción y, si no recibían ninguna contraorden, se iba produciendo. A las siete y media de la mañana tenemos una reunión en la que analizamos que todos los efectivos estén en su sitio, que no había habido ningún tipo de incidencia y evaluamos cuál había sido la actuación de Mossos de Escuadra. Hasta ese momento no teníamos constancia de que se hubiese producido ningún cierre de ningún colegio. Esperamos durante un tiempo, aproximadamente una hora, en la que vamos recibiendo información y vamos haciendo todas las comprobaciones previas. Y a partir de las ocho y media a las nueve de la mañana es cuando se decide que continúe todo el procedimiento, pero ya avisamos de que se va a hacer en solitario porque no existe ninguna unidad de apoyo por parte de los Mossos de Escuadra. Nosotros habíamos detectado y hemos visto que había parejas de Mossos de Escuadra que estaban distribuidas en los distintos colegios electorales, pero no había ninguna…, la abrimos, la brigada móvil de la unidad antidisturbios de Mossos de Escuadra, no vimos ni recibimos indicación de que estuviesen… ¿Le consta a usted que la brimo de los Mossos de Escuadra interviniera en algún momento en relación con este tema a lo largo de ese día? No, no me consta. No desconozco que llevaran a cabo alguna actuación. Creo que no se llevó porque lo hubiera conocido. ¿Qué criterios utilizaron ustedes para determinar los centros a los cuales iban a ir? Los criterios, también se fija en la instrucción, eran de pura operatividad. Nosotros hicimos una distribución de colegios, teníamos un número reducido de efectivos para abordar una tarea tan importante como esta. Entonces, se tenía que hacer estableciendo una ruta que cada unidad, cada subunidad que actuaba en los colegios tuviese una ruta de colegios sobre los que iba a actuar. Entonces, se hizo una distribución en función de esa proximidad, de esa cercanía de uno a otro, que determinaron y eligieron, según esos criterios puramente operativos, los jefes de cada uno de los cuerpos con los responsables de las distintas unidades y que se nos presentó en su día y nos pareció que era una distribución correcta la que se hizo. O sea, pero la distribución concreta de las diferentes unidades es ser un tema más operativo propio de los servicios de policía y de guardia civil, de los mandos policiales. Y fueron… nosotros sí le digo que yo ratifiqué y que… Se ordenó que se pusiera en marcha el dispositivo. Efectivamente, que se continuara con lo previsto avisando de que lo íbamos a tener que hacer en solitario porque no íbamos a recibir auxilio de… ¿Se contemplaba esta situación en la instrucción? Se contemplaba esa actuación en la instrucción. Se manifiesta especialmente que en el caso de que el dispositivo o las medidas que pongan en marcha los Mossos de Escuadra, creo recordar que se decía que fuesen insuficientes, ineficaces, inoperativos, creo que eran las palabras que se utilizaban, en este caso fueron las tres las que se produjeron, pues que nosotros asumiríamos esa actuación y que se llevaría a cabo… Pero inicialmente tenía que actuar ustedes en apoyo y previo requerimiento del cuerpo de Mossos de Escuadra. Recibimos, de hecho, antes de las nueve de la mañana una petición de Mossos de Escuadra en la que luego se corrigió, poco después de las nueve de la mañana, de apoyo en más de 200 colegios electorales que venían identificados en un correo electrónico y en muchos de los cuales se pudo actuar. De hecho, una de las cosas que intentamos fue encajar en esa distribución de las distintas unidades esos colegios que nos había solicitado Mossos de Escuadra. De hecho, nos sorprendió que en muchos de los que actuamos de ese listado la sorpresa que nos llevamos es que no había ningún representante de Mossos de Escuadra allí. Y entendíamos que si nos pedían auxilio es porque habían acreditado que sus capacidades eran insuficientes, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que era inexistente, no había ningún miembro de él. O sea, que las unidades de policía y de policía se encontraban con los binomios y nada más. En algunos casos los binomios y nada más, en otros casos ni los binomios. Usted, en la instrucción que usted firma, en la 4 de 2017, dice que como criterio de actuación tercero, efectivamente, actuarán en apoyo o requerimiento, a previo requerimiento de Mossos y, en otro caso, si se verificara la insuficiencia, inadecuación o ineficacia de las medidas que tenían que tomar ellos. ¿Es correcto esto? Es correcto. ¿Comprobaron esta situación ustedes y decidió enviar los dispositivos a los lugares previstos? ¿Qué se encontraron allí, las unidades? Bueno, lo que encontraron, de forma general, fue un número muy importante de personas concentradas en cada uno de los colegios. No era un problema de personas que fuesen a votar, era un problema de personas que estaban concentradas en ese espacio con un objetivo, no digo diferente, pero digo añadido al de votar. Seguramente esas personas fueron a votar, pero, además de ir a votar, tenían como objetivo impedir que la policía o la Guardia Civil, que se personara en esos colegios electorales, pudiera hacer su trabajo, que era simplemente entrar en el colegio electoral, identificar a las personas que estaban al frente de las mesas electorales, reclamarles el material electoral y los documentos que existieran de carácter electoral y retirarlos. Ese era el único objetivo que tenían los policías y los guardias civiles que se personaban en cada uno de los colegios electorales. ¿Dónde se les permitió? Que hubo algunos, donde se hizo con normalidad y se retiró con normalidad, no hubo ningún tipo de incidente, donde se le impidió con distinto grado de presión o de fuerza por parte de las personas que estaban allí, pues es donde se produjo algún tipo de incidente, en unos casos leve y en otros casos más grave. ¿Puede afirmar que había una especie, una actuación organizada en muchos colegios con masas de personas que se enfrentaron a la policía para evitar que se cerraran los locales y se requisara el material? Sí, en mi criterio sí. Existía una organización premeditada, organizada, que tenía ese objetivo. ¿Le consta la participación en esta actuación de resistencia activa a la policía, los de grupos como los comités de defensa del referéndum? Señor fiscal, a esa pregunta ya ha respondido con anterioridad, si le constaba la participación de CDR, de ANC… Sí, pero le he preguntado con respecto a los hechos anteriores. Incluso le ha preguntado sobre si desde su criterio existía una actuación organizada. Yo creo que esos aspectos han quedado debidamente respondidos y podemos ir a otros, por favor. ¿Le consta que hubiera a usted llamamientos a la movilización de la gente para impedir la labor policial? Sí, sí la hubo. La hubo incluso en algunos medios de comunicación. Hubo ese llamamiento y hubo muchas personas que seguramente de buena fe se concentraron llamados por distintas vías para concentrarse en esos lugares. Sí le digo también que hubo personas que no actuaron de buena fe, que actuaron sabiendo lo que hacían y con una actitud de frontalidad frente a los policías y los guardias civiles que actuaron en esos colegios. ¿Se produjeron choques y enfrentamientos violentos? Sí, se produjeron en un número limitado de colegios, pero se produjeron. ¿Hubo agresiones a policías y a guardias civiles? Hubo agresiones a policías y a guardias civiles. Hubo un número importante de policías y a guardias civiles que recibieron golpes, recibieron vallas que le cayeron encima, bancos, adoquines. Hubo ataques que sufrieron efectivos en un número importante de policías y de guardias civiles. ¿Hubo cargas policiales, tal como lo que se conoce es una carga policial? Lo que conocemos como una carga policial, no digo lo que se diga en un medio de comunicación o cualquier persona de manera coloquial. Una carga policial es una actuación de una unidad antidisturbios con el objetivo de disolver una manifestación o de vaciar un espacio que está ocupado. Eso no se produjo en ningún momento. No hay ninguna actuación de ese tipo que técnicamente podamos denominar una carga policial. Sí hubo empleo de la fuerza por parte de unidades de policía y de guardias civil y, evidentemente, en algunos sitios de una forma llamativa, pero solo para conseguir un objetivo, que era un repliegue ordenado de esos efectivos. Porque hay una cosa que ninguna unidad antidisturbios puede permitir nunca, que es o ser rodeada en su totalidad o que se aísle a un número de efectivos que componen esa unidad. Siempre que eso se vaya a producir, siempre va a haber una reacción, porque técnicamente tienen que hacerlo, porque legalmente están amparados para ello y porque tienen el material necesario para poder hacerlo. Siempre que se produzca esa situación va a haber una reacción, un empleo de la fuerza por parte de estos funcionarios. ¿Recuerda usted si hubo lesionados miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil? Sí, hubo un número importante de lesionados. He intentado buscar la cifra exacta, no lo he conseguido, pero sí hubo un número importante de lesionados. El día 2 de octubre yo hice una visita al puerto de Barcelona, donde había un número importante de la mayor parte de los efectivos que trasladamos a Cataluña y tuve la oportunidad de hablar con varios que habían sufrido lesiones y que tenían contusiones muy serias. Tengo que decir, y eso es algo que también valoré positivamente de ellos, que prácticamente ninguno, pudiendo hacerlo porque tenía lesiones para ello, pidió la baja, porque entendían que en ese momento su obligación era, a pesar de los dolores que podían haberle provocado esa lesión, pues seguir en activo. ¿Usted sabe que hubo también lesionados personas civiles que estuvieron en los colegios, en los centros? Sí, sí. Me consta que hubo personas lesionadas y me consta también que hubo personas que dijeron que habían sido lesionadas. ¿Que habían sido lesionadas pero que no lo fueron? A ver, señor fiscal, por favor. ¿No le pidamos un diagnóstico médico al testigo? Simplemente le ha preguntado si le consta o no le consta la existencia de civiles lesionados. Ha dicho que sí. No ahondemos en la exigencia de que el testigo nos exprese, en fin, casi casi el diagnóstico médico. Vamos a otra pregunta, por favor. ¿A ustedes les informaron del número de lesionados civiles? Nosotros recibimos una información muy genérica, que luego nos llegó en forma de pregunta parlamentaria a través de distintos medios de comunicación, en la que se hablaba de en torno a 850 civiles que habían tenido que recibir atención médica en esa jornada del 1 de octubre. Cuando pedimos una ampliación de esa información, pues nos dimos cuenta de que había personas que habían acudido porque habían dicho que sufrieron una crisis nerviosa al ver en televisión las imágenes que había. Otras personas que tenían erosiones porque una parte del empleo de la fuerza que hicieron los policías y los guardias civiles fue a personas que se sentaban para impedir que pudieran acceder, pues se las removía, se las quitaba de la línea que tenía que seguir. Por lo menos abrían una vía de entrada a los efectivos que tenían que ir a requisar el material electoral y al removerlo se producían erosiones, que evidentemente es cierto que se producen en algunas personas. Y luego tuvimos conocimiento de que había habido cuatro personas que habían requerido una atención no puntual de esa atención. Una que había sufrido un infarto en las proximidades de un colegio electoral, otra que recibió un impacto de una bola de goma y dos más con fracturas de extremidades. La Generalitat, ustedes piden información, pero ¿a usted se les proporciona información en algún momento por parte de la Generalitat? No, no recibimos en ningún momento información detallada, en ningún momento. Tuvimos la oportunidad de conocer con mayor detalle fechas ya muy posteriores después de la aplicación del 155 de alguno de estos casos. ¿Cuántos centros cerraron ustedes, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil? Pues se cerraron… Según la cifra, porque hubo algunos que se cerraron y luego por la tarde se volvieron a abrir, entre 113, que aparecen en algún informe, y 104. ¿Tiene usted conocimiento de cuántos centros cerraron los mosos de escuadra? Pues hemos recibido una información un tanto contradictoria. Hemos visto informes en los que se habla de más de 200 colegios electorales, que muchos de ellos ni siquiera llegaron a abrirse porque no tenían material electoral, en otros casos porque con las advertencias que se hizo desde, fundamentalmente, a instancias judiciales a directores de colegios, etcétera. En muchos de ellos no se permitió la apertura y había carteles muy grandes que dirigían a otros centros. Hubo, pues eso, más de 200 que no llegaron a abrirse y luego hubo actuaciones que se nos trasladaba desde mosos de escuadra de noventa y tantos colegios que ellos habían cerrado. Pero, curiosamente, cuando hicimos un análisis más detallado de estos colegios, nos dimos cuenta que se trataba de colegios de municipios muy pequeños y, en algunos casos, son municipios muy pequeños donde luego la Generalitat, cuando ofreció los datos del recuento del teórico referéndum, daba unas cifras de participación que incluso superaban el censo electoral, con lo que se contradice ese cierre que se dijo que se había producido con los resultados que se ofrecían por parte de la Generalitat. Por la tarde del 1 de octubre, ¿siguieron personándose las unidades en centros para proceder a su cierre? Por la tarde hubo actuaciones. A mí me consta con seguridad una actuación a cargo del Cuerpo Nacional de Policía, que probablemente la última se produjera cerca de las seis de la tarde, aunque el periodo inicialmente previsto era de siete y media de la mañana, con la idea de que el arranque de la actuación pudiese estar en torno a las ocho y media de las nueve y que se pudiera culminar en torno a las diez, visto decisiones que se habían adoptado esa misma mañana, como el que se dispusiera de un censo único en el que permitía que se pudiera votar en cualquier sitio. Bueno, pues eso nos obligó a incrementar el esfuerzo que se sostuvo de forma plena hasta las dos o tres de la tarde, pero algunas unidades que habían llegado… Hubo una pequeña dotación que se incorporó con posterioridad. Nosotros, el primer despliegue mantuvo una reserva de efectivos, por si había incidentes que a los que tuviera que reaccionar. Esa reserva de efectivos no salió a las cinco de la mañana, sino que salió en torno a las ocho de la mañana y, como habían entrado más tarde, tenían más capacidad de jornada y de energía también y permitió que se realizaran actuaciones en el caso del Cuerpo Nacional de Policía hasta las seis de la tarde. En el caso de la Guardia Civil creo que a las cinco se hizo la última actuación. ¿Es decir que no hubo ninguna orden política al mediodía de que se retiraran ustedes? No, en absoluto. No hubo ninguna orden de retirada o de eliminación de las actuaciones. En absoluto. Se hicieron las que estaban previstas, las que se pudo, porque nosotros teníamos que plantearnos qué escenario teníamos. Al final se dio el peor de los escenarios, porque fue el escenario en el que los Mossos de Escuadra no actuaban y, además de que no actuaban los Mossos de Escuadra, teníamos que actuar solo el escenario en el que hubo un nivel de resistencia mayor de todos los que teníamos previsto. Podríamos haber actuado solos y que no hubiera resistencia por parte de las personas que estaban en los colegios electorales o que esa resistencia fuese realmente pacífica, de llamar la atención o que fuese una resistencia como la que sufrimos, que fue una resistencia muy intensa en algunos colegios, llegando a situaciones de violencia en muchos de ellos. ¿Hubo algún factor, entonces, que influyera en el desarrollo de los operativos y que obligara a que ustedes cortaran de inmediato, por ejemplo, la publicación de imágenes en los medios de comunicación acerca de heridos como consecuencia de la acción policial? No. El final de la actuación se debe a una cuestión física. Ya le he dicho que a las cinco de la mañana salen los efectivos, salen perfectamente dotados. Es decir, seguramente esa mañana, como muy tarde, a las cuatro de la mañana se tuvieron que levantar, tuvieron que desayunar, tuvieron que coger toda la dotación, que es muy importante la que llevan este tipo de unidades, salir a las cinco de la mañana y tuvieron una jornada muy, muy larga, muy intensa, con mucho esfuerzo, que evidentemente no se le podía exigir que se prolongara por más tiempo. Desde luego, yo no podía exigirle más esfuerzo a las personas que estaban desarrollando esa… ¿Usted sabe que aparecieron imágenes ya al mediodía en los medios de comunicación con heridos o con personas que parecía que sangraban o que estaban heridas a consecuencia de la acción policial? ¿Lo conoce? Bueno, hubo imágenes de todo tipo. Hubo imágenes también de personas que aparecían heridas y que se debían a manifestaciones de años antes… Vamos a intentar evitar, por favor. Vamos a intentar evitar que el valor de las imágenes en el momento procesal que corresponda, en el momento de la prueba documental, y si lo anticipamos, lo que estamos haciendo es pedirle valoraciones al testigo sobre unas imágenes, incluida la valoración que ha hecho el fiscal sobre el origen de la sangre. En consecuencia, vamos a centrarnos en lo que este señor, el testigo, el señor Nieto, presenció y vio. Y como las imágenes, si las vio, fue por televisión, evidentemente lo que no podemos hacer es exigirles que las valore. Yo lo que le pido es si la exposición de esas imágenes fue razón o… Pero ya ha contestado a eso, ya ha contestado a eso. Ha dicho que no, que fue el esfuerzo físico que se le exigía a unas unidades, según sus palabras, especialmente dotadas, y que desde las cinco de la mañana estaban en la calle. Esa es la versión que él da. En consecuencia, no volvamos a preguntarle sobre si hubo o no hubo una orden que él ha descartado en su versión. Señor Nieto, eso no tuvo ninguna influencia en su proceder. Ninguna. Es cierto que la violencia que se ejerció en algunos centros fue tan intensa que frustró en muchos casos la actuación policial dirigida a cumplir el mandato. Señor fiscal, no le pidamos tampoco una valoración sobre la intensidad o no intensidad de la violencia. Esas imágenes están ahí, forman parte esencial del material probatorio que esta sala va a examinar en presencia de todas las partes. Va a ser sometida a contradicción. Luego los informes tendrán toda la ocasión, toda la oportunidad para intentar obtener inferencias probatorias de esas imágenes. Pero, como hemos dicho en relación con las defensas, cuando han intentado exhibir estas imágenes, ahora estamos haciendo lo mismo, pero sin exhibirlas. En consecuencia, esto supondría quebrantar, de alguna manera, el principio de igualdad. Así que, por favor, no le preguntemos al testigo sobre la valoración de las imágenes. Sobre todo los demás aspectos relacionados con la intervención policial, con el operativo, ya se le ha preguntado. No insistamos, por favor, en la valoración de las imágenes, ni siquiera con las imágenes puestas o sin poner. No voy a insistir, señor presidente, en la valoración de las imágenes. Voy a reformular la pregunta para hacerla. Eso es, reformúlela, por favor. De una manera clara, aunque la pregunta creo que es admisible. Pero, bueno, ¿se frustró en muchos casos la actuación policial dirigida a cumplir el mandato judicial? ¿Por qué se frustró la actuación policial? Eso es lo que le quiere preguntar. Pues, primero, si he sido frustró. Y, segundo, ¿por qué? Pues, le respondo, señoría, porque en ese mandato que establecíamos entre el cumplimiento o el 100% de la eficacia y la proporcionalidad en el uso de la fuerza, los responsables operativos de cada unidad entendieron que en ese equilibrio era más útil y respondía mejor a lo que se le había solicitado replegarse y no cumplir con el objetivo de retirar el material electoral porque entendían que o bien la seguridad de quienes estaban realizando esa tarea, o sea, de los policías o guardias civiles, o bien la integridad física de las personas que trataban de impedirlo podía verse en un grave riesgo. Y, ante esa situación, siempre optaron por replegar y no cumplir con ese último objetivo. Si la orden hubiese sido, en cualquier caso, cumplan con el objetivo, evidentemente, el empleo de la fuerza hubiese sido mayor, hubiese estado amparado en la ley, hubiese estado cubierto por los medios de seguridad, la dotación de seguridad que tienen estos efectivos y podrían haber cumplido ese objetivo. Pero, cuando la violencia era excesiva, haciendo cumplimiento de lo que se establecía en la instrucción, la opción era replegar y replegaron en un número importante de actuaciones. ¿Usted conoció el dispositivo que diseñaron y que aplicaron ese día a los Mossos de Escuadra? Lo he conocido a posteriori. No lo conocía en esa fecha, sí he tenido oportunidad de conocerlo con posterioridad. ¿Fue idóneo para abordar el cumplimiento de la orden judicial? No, no. Fue, como se decía y yo reitero ahora, insuficiente, claramente insuficiente, ineficaz y diría que, en algunos casos, respondía a otro objetivo, no al de impedir la celebración del 1 de octubre, sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal, porque había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y había sido posteriormente declarado ilegal. ¿Le consta a usted que, después del 1 de octubre, el 3 de octubre concretamente, hubo también, es la jornada de la huelga general, hubo actos de violencia graves? Sí, el día 3 de octubre hubo actos importantes de violencia en bastantes sitios de Cataluña. ¿Recuerda algunos en particular? Recuerdo un número muy importante de cortes de carretera. Recuerdo cómo se ocupó la estación de Sants o la estación de Girona. Recuerdo actuaciones que fueron muy contundentes y donde, en ese caso, en el que la práctica totalidad de las actuaciones correspondía a Mossos de Escuadra, la opción fue dejar que los manifestantes, las personas que protagonizaron esas actuaciones, llevasen a cabo sus objetivos. No se repelió ninguna actuación prácticamente y eso provocó el colapso de toda Cataluña. ¿Tiene usted conocimiento de cuántos efectivos emplearon los Mossos de Escuadra en esta jornada para evitar e impedir la celebración del referéndum? Sí. Conocí después que la cifra estaba en torno a 7.800 efectivos. ¿Tiene usted conocimiento de cuántos efectivos se utilizan habitualmente para una jornada normal de elecciones? Bueno, tengo el conocimiento de la que tuve una responsabilidad concreta, que fue la del 21 de diciembre, donde se emplearon 11.600 efectivos para la celebración de esas elecciones. Esta era una jornada normal y la otra era una jornada que había que evitar. Efectivamente. Bien. Voy a hacer una última pregunta. ¿Ustedes actuaron siempre para proteger el orden constitucional? Evidentemente. Nuestra obligación, siempre la de cualquier cuerpo, fuerza y cuerpo de seguridad, es cumplir y hacer cumplir la ley y mantener las órdenes que reciben, especialmente las que reciben por un mandato judicial. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor. Tiene la palabra la representación de la abogacía del Estado, por favor. Intente no hacer el escorzo para que quede grabado lo que usted se está respondiendo. Sí, cómo no. Sí, con la venia… No, no se preocupe, no se preocupe. Escuche usted la pregunta y la respuesta tiene que estar dirigida al micrófono, porque si no, no se graba. Gracias. Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor Nieto. A preguntas de fiscalía ha contestado que ustedes, antes del 1 de octubre, incluso antes de septiembre, habían realizado un análisis de situaciones teóricas. ¿Nos puede contar a partir de cuándo empiezan a realizar ese análisis de situaciones teóricas? Buenos días. Nosotros empezamos a hacer ese análisis de situaciones teóricas, o sea, de plantearnos qué ocurriría en el caso de que se concretara esa convocatoria y se pretendiera celebrar un referéndum de independencia en Cataluña desde que se anuncia por parte no de cualquier persona, sino de los responsables del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con bastante antelación, muchos meses antes, que esa era su intención. De hecho, desde septiembre de 2015 ya se iba amagando con esa intención, con ese interés y luego, progresivamente, se va concretando más y va evidenciándose con mayor claridad que esa intención, digamos, entre comillas, va en serio. Y con muchos meses de antelación nosotros analizamos si esto ocurriera qué habría que hacer y qué capacidades tendríamos nosotros para poder hacer. Y no les sé decir. Yo tomé posesión el 16 de noviembre de 2016 y les diría que pocos meses después ya estábamos trabajando en ese análisis teórico. ¿Un análisis teórico similar es propio de cualquier otra Administración que tenga competencias en materia de orden público y seguridad? Debería serlo. Lo que ocurre en este caso es que la otra Administración que debería hacer ese análisis teórico es la que estaba convocando el referéndum, con lo que es difícil. Yo creo que estaba más en algo práctico que era la convocatoria de ese referéndum que teníamos que evitar. Nos ha relatado cómo, también a preguntas de fiscalía, es a lo largo del mes de septiembre y en cumplimiento de las instrucciones de fiscalía cuando se empiezan a enviar dotaciones a Cataluña. Y en un momento determinado se decide incrementar el número de dotación o de efectivos que se quería enviar. ¿A partir de cuándo y por qué razón se decide incrementar ese número de efectivos? La Policía y la Guardia Civil tiene un número reducido de efectivos en Cataluña porque sus competencias en Cataluña también se comparten con el cuerpo de Mossos de Escuadra desde hace ya bastante tiempo. Esa realidad nos llevaba a que nuestra posición de cara a tener una participación activa en algo que es complejo, que ya intuíamos que iba a ser muy complejo, pues también era muy reducida y nos llevó a valorar y luego decidir incrementar ese número de efectivos en Cataluña. Se hizo un análisis de nuestra capacidad en el conjunto de España y se hizo un análisis sobre todo de cuántos efectivos que de verdad pudiesen realizar esa tarea en Cataluña. En Cataluña teníamos, porque trasladamos una dotación de en torno a 6.000 personas, que es una dotación muy importante, pero es que eso suponía casi el 90% de los efectivos de la unidad de antidisturbios que teníamos en toda España. Y, bueno, pues entendíamos que era obligatorio hacer ese esfuerzo, se hizo y se trasladó casi el 100% de lo que realmente nos iba a resultar útil en esta tarea de cumplir el mandato judicial en Cataluña. Y esa decisión se adopta a partir de que recibimos el mandato de forma directa con la instrucción del día 8 de septiembre del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Usted habla, al referirse a los efectivos, de una forma muy amplia, muy mayoritaria de efectivos antidisturbios. ¿Por qué eran este tipo de efectivos los que prioritariamente se iban a remitir? Porque teníamos dos opciones, como le decía anteriormente. Todos los efectivos que trasladamos a Cataluña en esa época eran o provenientes de unidades antidisturbios, de protección del orden público o bien de información, que era el complemento que nos iba a indicar en qué medida era necesaria o no la utilización de esos efectivos. Y era porque, evidentemente, lo que podía suceder si se mantenía la convocatoria del 1 de octubre era un riesgo de choque entre una parte de la población que entendía que su derecho era celebrar ese referéndum y un mandato judicial que nos exigía que no se celebrara. Entonces, eso suponía una colisión que podía derivarse en una alteración del orden público, como finalmente todos pudimos ver que ocurrió. ¿Este riesgo de alteración del orden público que ustedes sí constataban fue puesto de manifiesto en las reuniones tanto de coordinación operativa como en la Junta de Seguridad? En la de coordinación operativa, como no lo sé con seguridad y como sé que también va a prestar testimonio quien sí estaba, que era el coronel Pérez de los Cobos, creo que es mejor que lo responda él. En la otra, sí le digo, antes lo he tratado de manifestar, sí le digo que era una situación tanto compleja. Porque, por una parte, lo que se nos decía es cuidado desde el Gobierno de la Generalitat, cuidado que se puede afectar el orden público y se puede dañar la convivencia pacífica, nos trasladaban por una parte. Y, por otra, lo que se nos trasladaba también es que el cuerpo de los Mossos de Escuadra tenía capacidad suficiente para cumplir el mandato judicial, cosa que era incompatible. Entonces, la verdad que fue muy complejo mantener una lógica en la conversación que se tuvo en la Junta de Seguridad por esa razón. Frente a esa manifestación de que los Mossos de Escuadra podían atender de forma suficiente e idónea todo el operativo necesario para el 1 de octubre, es cierto que –nos lo ha contado antes– que recibieron una solicitud de apoyo o auxilio a primera hora de la mañana. Sí, recibimos una petición de auxilio minutos antes de las nueve de la mañana, en la que se indicaban más de 200 colegios electorales donde, por parte de Mossos de Escuadra, se pedía el apoyo a Policía y Guardia Civil. ¿Conocen ustedes por qué razón no había ninguna dotación de Mossos de Escuadra en algunos de esos centros o la que había era manifiestamente insuficiente? No, pero sí le tengo que decir que lo que conozco y hoy, desde mi punto de vista, puedo ratificar es que fue insuficiente en todos los colegios electorales, no solo en esos. En esos lo que nos sorprendió es que quien nos pedía ayuda y nos pedía un refuerzo ni siquiera estaba presente en muchos de esos colegios. Y eso es lo que se nos destacó por parte de los responsables de las unidades que prestaron ese apoyo. Dígame, teniendo en cuenta el número de centros a los que ustedes asistieron, ¿la existencia de concentraciones más o menos organizadas fue proporcionalmente superior a aquellos centros en los que estuvieron los Mossos de Escuadra? No sé las concentraciones que hubo en los colegios de los Mossos de Escuadra. No le puedo decir ese dato. Las que nosotros observamos en los colegios donde se personó alguna dotación de policía o de guardia civil fueron muy importantes en general. También le digo que hubo…, le podía dar el dato del Instituto Tarragona, en Tarragona, creo que se llama, donde había un número importante de personas en el colegio electoral, pero no hubo el más mínimo incidente. Se personó la policía, le indicó a los responsables de las mesas que tenía que retirar el material, se retiró el material y no hubo ningún tipo de incidente. O sea, hubo casos donde no hubo ningún tipo de incidente y donde el trabajo de la policía o la guardia civil se desarrolló con normalidad. Dígame, en relación con los acontecimientos del día 20 de septiembre, y no me refiero solo a la concentración delante de la Consejería de Economía, ¿le trasladaron a usted o le trasladó a alguien, ya fueran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil Actuante, en auxilio del juzgado que había ordenado la entrada y registro, el riesgo que hubo no solo de practicar las actuaciones, sino de salir con las pruebas recabadas? Sí. De hecho, ese fue el que se me trasladó, porque durante un tiempo muy largo el objetivo que tenían los responsables de la Guardia Civil, que daban seguridad a los responsables del juzgado, que se personaron en la Consejería de Economía, era que su seguridad es la que estaban riegos. No podían abandonar esas instalaciones, se les obligaba a una negociación con personas que no se sabía qué competencia tenían en nada de seguridad. Y entendieron que su seguridad es la que estaban riegos, de otra cosa porque si miraban por la ventana veían cómo estaban destrozando sus vehículos y cómo, bueno, pues la violencia no era algo hipotético, era algo real que se estaba concretando en un símbolo también de autoridad, que es un vehículo policial. ¿Y conoce usted si en algún registro distinto del de la Consejería de Economía hubo riesgo precisamente de que las personas que había concentradas intentaran coger la documentación o los equipos que se habían incautado? No de esa forma, no de esa manera como la que se produjo el día 20, pero sí hubo una presión real y un hostigamiento a esa labor que se desarrollaba por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en otros lugares, en empresas que estaban vinculadas con toda la logística del 1 de octubre, en registros que se produjeron en otras dependencias de la Generalitat. Sí hubo esa presión, no con el grado de virulencia que se produjo en la Consejería de Economía, pero sí hubo esa percepción de riesgo y de presión que se produjo en otros lugares. Con esta creciente hostilidad, ¿los Mossos de Escuadra incrementaron los dispositivos o el número de efectivos destinado al dispositivo del 1 de octubre? Es que nosotros nunca conocimos el número de efectivos que se iba a aportar por parte de Mossos de Escuadra. Hubo una reunión de coordinación. Les voy a dar fechas, pero sí les pido que en ese…, no sé si fue el día 21 o el día 23, pero hubo una reunión de coordinación a la que sí asiste el mayor trapero, en el que presenta un borrador, porque ni siquiera era el plan definitivo, un borrador de plan, en el que tanto el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el coronel Pérez de los Cobos le manifiestan que es claramente insuficiente esa dotación, tanto en efectivos como en calidad de los efectivos o en perfil de los efectivos, como en distribución de esos efectivos por los distintos colegios electorales. El señor Trapero manifiesta que él considera que no, pero se compromete a rehacer ese documento que luego nunca se llegó a presentar, o no tengo yo constancia, de que se volviera a presentar ya rehecho e incrementado. Lo que sí está claro es que lo que ocurrió el día 1 de octubre se parece muchísimo a ese borrador o a ese documento que se presentó en su día y que se exigió que se incrementara posteriormente y que, por lo que hemos visto, no se hizo. Dígame, ¿la reunión de la Junta de Seguridad se disponía de forma anticipada de una relación de centros de votación? Disponíamos de una información que se había publicado recientemente, pero que se estaba moviendo. Si recuerda, en aquella época hubo advertencias desde el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y desde otras instancias judiciales a los responsables de esas instalaciones públicas para que no ayudaran o para que no se prestaran a que esos centros se fuesen utilizados el 1 de octubre. Y hubo muchos casos en los que las personas que tenían esa responsabilidad acataron esa orden y otras que no. Y eso hizo que cambiara de una forma significativa no solo el número de colegios electorales, sino cuáles de ellos se abrían en cada sitio. Cuando ustedes diseñan el operativo, no obstante, sí que disponen de una relación de centros de votación. Disponemos de una relación que teníamos que ir cambiando casi diariamente. El auto del TSJ ordenaba precintar los centros de votación, mantener el precinto y, en caso de que fuera quebrantado, restablecerlo. En las visitas previas al 1 de octubre realizadas por los mosos de escuadra, ¿se practicó ese precinto, vigilancia y restablecimiento del precinto de los centros de votación? Yo no tengo constancia de que se hiciera. No sé si se hizo en algún sitio. No tengo constancia de que se precintara y se mantuviera el precinto o se restableciera el precinto en el caso de que se rompiera en ningún colegio. Pero no es una información que haya yo manejado ni antes ni después del 1 de octubre. Tengo una pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acusación Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venia del escentismo, señor presidente. Muy buenos días, señor Nieto. Mire, a preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, usted se ha referido a diferentes situaciones de altercados violentos en la vía pública y al no cumplimiento por parte del Cuerpo de Mozos exactamente de las instrucciones recibidas. ¿Podría ser el esfuerzo de intentar concretar, si lo conoce, a partir de qué fecha le llegaron a su conocimiento a la Secretaría de Estado de este riesgo de que se iban a producir estos altercados o este no cumplimiento efectivo, real, de las instrucciones remitidas desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? No hay una fecha concreta. Hay una percepción. Tenga en cuenta que el día 6 y 7 es cuando se celebra en el Parlamento de Cataluña las sesiones en las que se aprueba la norma de desconexión. El día 8 es cuando se aprueba la instrucción del fiscal jefe. El día 11 es cuando se celebra la diada. A partir de esos días, cada actuación que lleva a cabo fundamentalmente la Guardia Civil, que fue la que protagonizó más actos de este tipo de incautación de material electoral, de material de propaganda, etcétera, se veía cómo se incrementaba esa presencia de personas y esa reacción contraria a las acciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad o de protesta ante las actuaciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Ahí se va incrementando y yo creo que hay un punto de inflexión que probablemente, y lo hemos citado ya retiradamente, sea la del 20 de septiembre en la Consejería de Economía. Bien, en la Junta de Seguridad a la que usted se ha referido antes del 28 de septiembre, en la que usted asistió, ¿recuerda si alguno de los comisarios generales de los mozos mantuvieron un criterio distinto al mantenido por el mayor trapero con respecto a cuál debía ser el cumplimiento del mandato judicial por el Cuerpo de los mozos? Es que en la Junta de Seguridad solo estaba el señor trapero, no había ningún otro comisario de mozo de escuadra. ¿Tuvo usted conocimiento de otra forma, de algún informe de las comisarías generales de los mozos que contraviniese el criterio que había mantenido el señor trapero en esta Junta de Seguridad? No, tuve conocimiento posteriormente de una supuesta reunión, que no puedo certificar, yo no estaba presente ni tengo ningún dato que me lo acredite, que se celebra en el en el palacio de la Generalitat, en el que hay presentes varios miembros de la prefectura de mozos de escuadra con representantes del Gobierno de la Generalitat, incluido su presidente, en el que parece ser, yo no era testigo, he tenido conocimiento por informaciones que he recibido después, pues le trasladan una opinión contraria a la celebración del 1 de octubre y al papel que finalmente tuvieron los mozos de escuadra de no impedir realmente la celebración del 1 de octubre. Pero yo no tengo constancia fehaciente por mí mismo de haber visto o haber oído a ningún miembro de mozos de escuadra manifestar lo contrario. La actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto Policía Nacional y Guardia Civil, se ajustó en todo momento a las instrucciones recibidas, tanto inicialmente en instrucciones de fiscalía como después a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí, absolutamente. Usted se ha referido antes a los efectivos, ¿recuerda cuántos efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil hay desplegados o había desplegados en ese momento en Cataluña de manera permanente? Pues hay una dotación de…, creo recordar, y en eso también le digo porque es una cifra que fluctúa, depende de los servicios, depende de las necesidades en muchos casos en cada momento, pero debe estar en torno a 5.000 efectivos. Calculo que en torno a 5.000 efectivos. 5.000 efectivos. Usted se ha referido a que la dotación, el contingente de apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil fueron 6.000 efectivos más. Efectivamente. ¿Recuerda usted el número de efectivos del Cuerpo de Mozos de Escuadra desplegados en Cataluña en funciones de seguridad ciudadana? En concreto en funciones de seguridad ciudadana no lo sé. El número total sí lo sé, más de 17.000 efectivos. Por cómo se distribuyen esos efectivos, pues calculo que en torno a 10.000 tendrán funciones de seguridad ciudadana. Con el despliegue total, es decir, los 17.000 de los mozos de escuadra y los 11.000, 5.000 permanentes y 6.000 de contingente, ¿cree usted que eran efectivos suficientes para haber podido cumplir eficazmente el mandato judicial? Yo estoy convencido que si los mozos de escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado. Fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado. El Ministerio Público se ha referido a la relación que tuvo el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado, bajo el mandato del ministro del Interior, señor Zoido, que tuvieron coordinación, ha dicho usted, con otros ministerios. En concreto, usted se ha referido al Ministerio de Justicia. Yo le pregunto, ¿hubo coordinación con el Ministerio de Defensa y, en concreto, tuvo usted conocimiento de un plan de contingencia de las Fuerzas Armadas para refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto, para llevar a cabo la seguridad en instalaciones sensibles en esas fechas? Yo me he referido a la colaboración. No he dicho el Ministerio de Justicia, he dicho el Ministerio de Hacienda, con el que sí tuvimos bastante relación y tuvimos bastante relación con la vicepresidencia, con el Ministerio de Presidencia. Tuvimos contactos puntuales fundamentalmente referidos a la seguridad de edificios y de personas del Ministerio de Justicia y a algunos aspectos concretos del cumplimiento del mandato que se concretaba en las instrucciones del fiscal jefe. Tuvimos reuniones con distintos ministerios, también con el Ministerio de Defensa, pero más para resolver un problema logístico. Nosotros, a Defensa, lo que le pedimos fundamentalmente es la posibilidad y la disposición para poder alojar parte de esos efectivos que trasladamos a Cataluña en cuarteles o en espacios dependientes del Ministerio de Defensa y cuidados y atendidos por el Ministerio de Defensa. Yo le he preguntado en concreto, aparte de la cuestión logística, cuestión de seguridad. ¿Tuvo usted conocimiento, la Secretaría de Estado, de un plan elaborado por el Ministerio de Defensa para el refuerzo de instalaciones sensibles en Cataluña en estas jornadas? No, tuve una conversación. No tengo constancia de que existiera ningún plan. Sí le digo que tuve una conversación con responsables del Ministerio de Defensa, en los que valoramos una posibilidad que era que hay determinadas instalaciones que son protegidas, que reciben la atención en materia de seguridad por parte fundamentalmente de la Guardia Civil. Le hablo de centrales nucleares, le hablo de instalaciones de ese tipo, que tienen la definición de espacios especialmente sensibles, en el que podíamos recuperar efectivos de Guardia Civil y que ese servicio lo prestara o se prestara del Ministerio de Defensa. Finalmente, entendimos que el número no era relevante y se desechó esa posibilidad. Y, por último, ¿usted tuvo conocimiento, la Secretaría de Estado y usted personalmente, de un expediente de compra de armas de guerra a Alemania que fue suspendido, en el cual la Generalidad de Cataluña compraba armas de guerra y, si recuerda, el tipo de armas y por qué motivo se paralizó ese expediente? Ese es un expediente que ya estaba, ya había recibido el Ministerio del Interior cuando yo me incorporé en noviembre de 2016. Es un expediente complejo en el que hay dos aspectos que a mí me destacan como… Bueno, de los primeros despachos que yo tuve con el personal de la Secretaría de Estado, pues se me pone de manifiesto esa petición y se me destacan dos aspectos. Uno, en cuanto a la cantidad, se solicitaba una cantidad elevada para lo habitual en cuanto a las armas y en cuanto a la munición, sobre todo en cuanto a la munición que se solicitaba. Y luego, en cuanto a la calidad, porque algunas de las armas que se pedían no eran las habituales en un cuerpo policial y, desde luego, no eran las habituales en la compra de material de defensa o de material de seguridad que hacía el cuerpo de los Mossos de Escuadra. Ante esa duda, lo que hicimos fue darle continuidad a la petición, haciéndole una petición expresa de valoración de esos aspectos tanto a la Dirección General de la Guardia Civil como al Ministerio de Defensa. Y, bueno, pues, finalmente, ya mucho tiempo después, se pidió y se hizo una modificación de esa solicitud por parte de los Mossos de Escuadra. Se redujo el número de material que se demandaba. Se eliminaron esas armas que tenían esa calificación de armas de guerra. Yo no recuerdo el nombre de la arma. Le pido disculpas porque no recuerdo qué arma era, pero se trata de armas largas, que tienen unas características poco habituales en el uso cotidiano de un cuerpo policial como es los Mossos de Escuadra. ¿Usted recuerda si en ese informe, y a raíz de lo que acaba de contestar, existía armamento de calibre 7,62, 5,56, que es armamento militar, según la OTAN? Ha dicho, señor Letrado, ha dicho que no lo puede recordar, que no tiene datos para precisar técnicamente qué tipo de armamento. Se ha limitado a decir que se trataba de armamento, según su criterio, poco habitual para el empleo por fuerzas de seguridad. Una última pregunta al respecto. Sin recordar exactamente qué armamento era, ¿recuerda si en esos informes se establecía, cuando se denegó, que era material de guerra suficiente para dotar a una unidad militar de altas prestaciones y no a un cuerpo policial como los Mossos de Escuadra? Creo que no se recogía con esa claridad o con la forma que usted lo traslada aquí, pero sí se hacía una advertencia de que se entendía. Y, de hecho, se pidió una justificación al cuerpo de los Mossos de Escuadra, se nos trasladó por parte de los Mossos de Escuadra, se intentó buscar un punto de equilibrio, pero sí le digo que no se accedió a esa petición y que conseguimos, finalmente, bastante tiempo después, que se modificara y que se eliminara ese tipo de material. Que, insisto, no recuerdo su denominación, pero sí le puedo decir que era un material poco habitual en un cuerpo policial de las características de los Mossos de Escuadra. Muchas gracias. No más preguntas. Muchísimas gracias, señor Letrado. Vamos a hacer un receso y, en 30 minutos, continuamos con el interrogatorio de las defensas. Señor Nieto, usted puede salir, pero ya sabe que no puede comunicarse con los otros testigos que están esperando para ser examinado. Sí. Espere que seguro que le van a recoger del gabinete. Gracias. 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 Vamos a reanudar la sesión con el interrogatorio, el examen del testigo señor Nieto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Número 10. Efectivamente. Plan de actuación. Instrucción 3-2017 de la Fiscalía. Y si bajamos a la página 12, un párrafo más arriba, por favor. Aquí, verá usted en ese párrafo, con la venia traduzco directamente al catalán, per tal de garantía, para garantizar la seguridad del día 1 de octubre y poder cubrir la demanda y mediante la modificación horaria de los efectivos se movilizarán aproximadamente 5.400 efectivos uniformados de seguridad ciudadana, 850 unidades de investigación y 900 de orden público. ¿Estos datos? ¿Tuvo conocimiento de ellos en algún momento? No. Yo conocí ese informe posteriormente, ya después del 1 de octubre. Insisto que de este informe la única referencia que tenía fue considerada insuficiente. Sí, ahora vamos a la insuficiencia. ¿Tenía conocimiento también de que este informe refleja que el plan de actuación de Mossos de Escuadra es garantizar presencia de seguridad ciudadana en todos los puntos de votación? No, la obligación de Mossos de Escuadra es cumplir el mandamiento judicial. No, no, le digo si recuerda usted que es cumplir el mandamiento judicial, lo sabe usted y lo sé yo. Ahí no hace falta que abundemos. Le pregunto si sabe usted que aquí se contemplaba como plan de actuación la presencia de unidades de seguridad ciudadana en todos los centros de votación. Ya le digo que he conocido y no he analizado con detalle este documento, sí el que fue recibido, porque lo solicitó, que fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, como insuficiente. Y no he detallado, no he analizado el documento. No, no. ¿Vio el documento final de fecha 29 de septiembre, que eran las pautas de actuación ya modificadas con respecto a este borrador? No, ese documento yo no lo he visto. No lo he visto. El del 29 de septiembre, no. En el de 29, si no hace falta, si no lo se lo enseño, pero allí es donde ya se prevé una actuación cuantificada en el número de efectivos al que usted se ha referido. Que, por cierto, la cifra de 7.800, ¿dónde la sacaba usted? ¿Perdón? Que la cifra de 7.800 a la que se ha referido, a preguntas del Ministerio Fiscal, ¿de dónde la sacaba usted? En un informe que se solicita con posterioridad por la Audiencia Nacional a Monsos de Escuadra, en el que se refiere que el número de efectivos que prestó servicio el 1 de octubre fueron 7.800. Bueno, bien. ¿No ha reparado usted en la diferencia, en la diferente cuantificación de efectivos que se hace en el documento de 19 de septiembre y el de 29 de septiembre? O sea, ¿cómo efectivamente se produce un incremento de efectivos por parte del cuerpo de… No, ya le he dicho que el del 29 de septiembre no lo conozco. Creo que el 29 de septiembre no se depositó, no se dio a conocer ningún documento, pero ahí hablo por referencias de otras personas que trabajaban conmigo, no porque yo lo conociera, pero tendrán oportunidad de comprobarlo. Eso que dice usted, mire, ahora que me lo dice, yo le pregunto. Había un coordinador del Ministerio, ¿no? Sí. ¿Tampoco disponía de este plan de actuación de fecha de 29 de septiembre que usted supiera? Bueno, del documento no. De la información de que el 29 de septiembre se hizo una aportación de información en la penúltima reunión de coordinación que se tuvo, sí me consta que se trasladó, que se había producido un incremento, pero creo… ¿Le consta que el coordinador sabía de la existencia de esta modificación y del contenido, aunque no del documento, del plan de 29 de septiembre? Me consta que al coordinador se le trasladó que se había producido un incremento. No sé si efectivamente se produjo un incremento y, por lo que yo recuerdo, no se hizo de forma documental aportando el documento en esa reunión. Bueno, volvamos un momento a la insuficiencia. Durante la vigencia del artículo 155 de la Constitución, en el Departamento de Interior, a requerimiento de la Audiencia Nacional, se efectuó un informe de cuantificación de los efectivos utilizados por Mossos de Escuadra para el día 1 de octubre y para las elecciones del 21 de diciembre. Sí. ¿Fue usted consultado sobre este hecho? ¿Tuve usted conocimiento de que el Departamento de Interior debía elaborar este informe de requerimiento judicial? Sí. Tuve conocimiento de que se había solicitado ese informe. ¿Conoció el documento? Conocí referencias del documento que se hizo en su momento. ¿Sabe que lo elaboró el comisario Ferrán López, que era la persona destinada, designada por el Gobierno del Estado para el control, para el máximo cargo policial durante la vigencia del 155? Me imagino que sería él el que suscribiría ese informe, como es lógico, porque era el jefe en ese momento de los Mossos de Escuadra. ¿Recuerda que las conclusiones de ese informe apuntaban a que el dispositivo del 1 de octubre fue el más potente realizado por el cuerpo de Mossos de Escuadra en su historia, muy por delante del del 21 de diciembre, por las horas destinadas? No. No solo no me consta, sino que estoy convencido de que no fue así. Yo estoy convencido de que el dispositivo del 21 de diciembre fue superior en efectivos y en horas al del 1 de octubre. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el contenido del informe que obran las actuaciones? Mire, yo estoy convencido de que si en un dispositivo de una jornada electoral hay 7.800 hombres aproximadamente y en otros 11.600, el de 11.600 es superior al de 7.800, salvo que usted me diga lo contrario. No, no, señor Nieto, si su convicción me parece de perla. Yo lo que le digo es que se elabora bajo el control del 155 del Departamento de Interior un uniforme del que usted tiene conocimiento, destinado a la Audiencia Nacional, en el que se concluye que el dispositivo organizado por el día 1 de octubre es el mayor que ha organizado en su vida el cuerpo de Mossos de Escuadra. No lo conoce. No conoce esa conclusión. Ya veo que no la comparte. La pregunta es si la conoce. No, no, no conozco esa conclusión. Mire, a raíz de su interrogatorio ha llegado un momento en el que la discrepancia con el testigo es que él considera que era suficiente y que usted considera con estos datos que era manifiestamente suficiente y que incluso que el movimiento de 20... Vamos, que era suficiente y que... No, señor, perdón. Perdón, perdón, un segundito. Sí, sí. Y que el número de efectivos del 21 de diciembre era la operación, digamos, más estratégicamente cubierta por Mossos de Escuadra. A partir de aquí, buscar una conciliación entre lo que usted quiere demostrar y lo que piensa el testigo es perder el tiempo usted y todos nosotros. A partir de estos datos, usted puede enfatizar la suficiencia, si no recuerdo mal, 5.400, 850, 1.350 efectivos. Usted puede enfatizar la importancia de ese dispositivo e intentar convencer al tribunal, pero dedicar 30 segundos más a que el secretario de Estado en aquellas fechas reconozca que era insuficiente no tiene ningún sentido. Ni un segundo más, señor presidente. Por favor, vamos a otra preguntita. Pero el dato fáctico no era si esto era suficiente o no. Claro, el dato fáctico está ahí. El dato fáctico es si él conocía que durante la égira del Ministerio del Interior se elaboró y envió a la Audiencia Nacional. Ese era el dato. Y él ha dicho que tuvo conocimiento por referencia de ese informe que habría elaborado la persona entonces responsable. Pero creo que es muy importante no intentar convencer al testigo de la suficiencia o insuficiencia, porque además estoy convencido que el testigo no va a convencerse a raíz de su interrogatorio y usted no va a convencerse a través de su respuesta. Con lo cual, vamos a intentar que los elementos argumentales se hagan valer en el momento oportuno. Otra pregunta, por favor. Bueno, y ahora vamos a la cuestión que usted ha apuntado de la insuficiencia que se le puso al informe de 19 de septiembre porque se le dijo al señor Trapero que era inadecuado. Bueno, y entonces la pregunta es, más allá del número de efectivos, que parece ser que yo digo o dicen Mossos que se incrementaron, ¿qué otras deficiencias se pusieron de manifiesto y, más importante aún, si se dio alguna instrucción por parte del coordinador o del fiscal para corregir las mismas? Gracias. El coordinador, como usted sabe, tiene una función bastante clara según cualquier tipo de definición que busquemos, la del diccionario de la Real Academia de la Lengua o el de cualquier principio o planteamiento jurídico. Es coordinar un número de efectivos para tener una unidad de acción, un objetivo común. Conozco el informe presentado por el señor de los Cobos en la Audiencia Nacional con su glosa, con el diccionario. Muchas gracias. Efectivamente. Y es algo en el que se hizo especial hincapié antes, durante y después. O sea, no es algo nuevo de ese informe. Es que era algo necesario para poder desarrollar bien esa función. No es lo mismo coordinar que mandar. No es lo mismo. Es bastante diferente y en un tipo de actuación de este tipo policial… Señor Neto, permítame. Es que la pregunta que le ha formulado el letrao es muy clara. Es si se formuló alguna objeción acerca de posibles deficiencias que observara en el plan de seguridad. Si no he entendido mal la pregunta. Se trata de, prácticamente, responder con un monosílabo. Perfecto. Muchas gracias. Era un dato que creía que era relevante, porque entre las reuniones anteriores y las del día 29 hay un cambio importante, que es que ya no está el fiscal jefe, ahora está la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por tanto, todas las reuniones anteriores no las conocía. Sí estaba el señor Pedro Cobos, que tenía una función de coordinación, no de mando, y, por tanto, entre sus funciones no estaba la de determinar o la de exigir ninguna actuación al responsable de los mozos de escuadra. Sí reiterar que, con esos efectivos, en el objetivo común de impedir la celebración del 1 de octubre, pues se entendía que el número y la disposición de esos efectivos era insuficiente. Bueno, pero, perdón, señor Neto, se entendía… Es que es muy concreto y yo se lo robo. Allí estaba el fiscal superior, estaba usted, que era el secretario de Estado, y estaba el coordinador. No, yo no estaba. Bueno, no estaba, o tuvo conocimiento a través del coordinador. No estaba, no estaba. Usted desliza eso y parece… Pero yo no estaba. Bueno, no estaba usted. Sí ha quedado claro que usted no estaba. Eso lo acepta el señor Letrado a la hora de formular la pregunta. Está clarísimo. La cuestión es que, bueno, presencialmente o en el entorno de la toma de decisiones había, bueno, las más altas instancias del Ministerio del Interior. Entonces, yo le pregunto, ante un plan que ustedes se representan y califican como manifiestamente insuficiente, por mucho que el diccionario defina la posición del coordinador como sea, alguien diría algo. Oye, pues está muy mal. Hay que capilarizar. En lugar de ir a todos los centros, hay que seleccionar unos cuantos. Hay que buscar los más vistosos. No pueden ir menos de 200 hombres. No sé. ¿Alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica? Pues no lo sé, pero yo le digo. Yo no lo conozco, pero igual usted sí conoce el documento de ese día 29. ¿Usted tiene ese documento del día 29? Vamos a ver, señor Nieto. No le puede usted formular. En este momento lo que tiene que hacer es responder, no interrogar. Así que, si es tan amable, responda, por favor, a las preguntas que le está formulando el letrado. ¿No le consta ninguna advertencia, reconvención concreta, sugerencia o aportación de criterio técnico de modificación de ese documento manifiestamente insuficiente? No, lo que sí le digo y sí le manifiesto es que, a pesar de cómo fuese ese documento, sí existía la convicción y la disposición a colaborar con los efectivos que fuese, los que pusiese encima de la mesa Mossos de Escuadra, para conseguir cumplir el mandato judicial de impedir la celebración del 1 de octubre. Bien. Entiendo que no hubo ninguna sugerencia. Que usted sepa. Bueno, que yo sepa, pero usted tendrá la oportunidad de comprobarlo con quien se estaba. Era más sencillo que eso. Bueno, si la cuestión era cuantitativa… A ver, usted… Yo he visto dos entrevistas de usted, una en el periódico de Cataluña y otra en el Voz Populi. No le pregunto por las entrevistas. Es más, le pregunto lo que le pregunto porque lo he leído en una entrevista, pero le hago la pregunta para que usted diga lo que le parezca. O sea, usted en una de ellas dice que para poder impedir el referéndum y dar cabal cumplimiento a la orden judicial hubieran sido precisos 60.000 hombres y en otra entrevista dice usted 90.000. No sé si las tiene presentes, pero bueno, la pregunta es si es cierto y si usted consideraba que ante una actitud de resistencia por parte de la gente que iba a votar o que estaba delante de los colegios, el dispositivo previsto numéricamente era manifiestamente insuficiente. Mire, yo he dicho antes, en respuesta a otra pregunta, que si desde el cuerpo de los Mossos de Escuadra se hubiese dejado claro, manifiestamente claro, que iban a cumplir con el mandato judicial de impedir que se celebrara el 1 de octubre, se hubiese desconvocado el 1 de octubre. Estoy absolutamente convencido, si eso es lo que me preguntan. En las entrevistas que se hicieron, y también le puedo citar, creo que en el Congreso y en el Senado, en dos comparecencias que se celebraron allí, a preguntas diferentes en las que me decían… Porque, claro, usted puede considerar una cosa, ¿no? Y seguramente entre las defensas y entre otras muchas personas pueden pensar que lo que hizo la policía fue excesivo o la Guardia Civil fue excesivo. Pero hay otras personas que consideran… Perdón, señor Nieto, con toda libertad usted, señor presidente, pero yo ni he puesto en cuestión la actuación de la policía, ni pienso nada, ni tiene usted por qué deducir lo que yo pienso sobre el operativo. Le agradezco la cámara. Vamos a ver, la pregunta que le ha formulado el señor Letrado era que si esas manifestaciones que usted hizo en prensa en las que daba la impresión que habría sido necesario entre 60.000 y 90.000 efectivos, si eso efectivamente fueron las respuestas que usted dio a esa pregunta o si quiere hacer alguna aclaración sobre eso. Es exclusivamente lo que le ha preguntado. Sí, señoría, esa es la aclaración que quería hacer. Es que fueron preguntas diferentes, porque lo que se preguntaba no era si se podía impedir el 1 de octubre, era si se podía haber evitado las imágenes que se vieron de gente yendo a votar, si se podía haber evitado que se abrieran los colegios, si se podía haber evitado, en definitiva, que hubiese habido ningún tipo de imagen en referencia a una reivindicación de celebración de un referendo. Yo decía que para que eso se pudiera conseguir haría falta un número de efectivos muy grande, que fue un trabajo que se hizo en su día. Es decir, cómo se puede evitar cualquier tipo de manifestación en torno al 1 de octubre. Y, efectivamente, la cantidad de efectivos necesarios para todo eso era una cantidad muy alta. Eso no quiere decir que el objetivo de impedir la celebración del 1 de octubre requiriera ese número de efectivos, que no era así ni mucho menos. Con 6.000 efectivos que trabajaron ese día, se consiguió que lo que ocurrió el 1 de octubre no fuera un referendo. Bueno, vamos, si me avanza usted, pero ya que vamos por ahí, para darle más fluidez, vamos a lo que pasó el día 1 de octubre. Porque usted se ha referido a, siempre hablando de la ineficacia de los mosos de escuadra, que las unidades bajo su mando cerraron entre 104 y 113 colegios. ¿Es así? Sí. ¿Y de esos entre 104 y 113 se produjeron incidentes, según los informes que seguramente usted conoce, en 53? Sí. En algunos casos fueron incidentes muy leves, pero puede ser 50. Y ha dicho usted que en un momento determinado llegó a tener conocimiento de una cifra de civiles heridos alrededor de los 800, contando que la mitad sean los embusteros compulsivos, vamos a dejarlo en 400, pero ¿tuve usted conocimiento de esas cifras? Sí, tuve conocimiento por los medios de comunicación y por informaciones que daba en aquel momento el Servicio de Salud de la Generalitat, que dio permanentemente esa cifra y la iba subiendo un marcador. Discúlpeme, pero desde su punto de vista como responsable máximo político de la parte operativa del ministerio, ¿este es un resultado exitoso, el cierre del 5% de los centros con 800 heridos y una intervención de estas características? Mire, lo que se consiguió el 1 de octubre es que hoy ningún organismo serio en el mundo, ningún país… Vamos a ver, vamos a ver. El debate no es lo que se consiguió en términos políticos ni lo que dejó de conseguirse. En consecuencia, no le preguntemos si fue exitoso o no fue exitoso, porque eso va a suponer que tenga que hacer valoraciones que para el tratamiento jurídico de los hechos el tribunal, en principio, no necesita el apoyo de un testigo. En consecuencia, pregunte, por favor, sobre los hechos y no sobre el éxito o el fracaso del referéndum. Tiene razón, señor presidente, pero llamo la atención de la sala de que la cuestión relativa a la ineficacia de los Mossos de Escuadra vinculada al escaso número de centros cerrados –a eso iremos a continuación– ha sido suscitada por el testigo a preguntas del Ministerio Fiscal. Pero ya sobre la ineficacia hemos dicho también que va a ser difícil llegar a un punto de… y no es necesario, por otra parte, que el señor testigo reconozca que fueron eficaces, que no fueron eficaces, que sobró o que faltó gente. Bueno, sigo con cuestiones prácticas relacionadas con el operativo. ¿Sabe usted cuántas detenciones se produjeron durante la jornada del 1 de octubre entre los manifestantes y quienes ofrecían resistencia a la autoridad? Sí, una decena aproximadamente. Creo que no llegó a una decena. No llegó. Según la certificación aportada por el ministerio en el trámite de prueba anticipada acordada por la sala, efectivamente no llegó. ¿Sabe cuántos oficiales, suboficiales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están en la actualidad ostentando la condición de investigados en diversos procedimientos? Sí, pues hay un número importante de personas que en este momento están teniendo que sufrir esa situación y que espero que pronto dejen de… porque se evidencie que no tuvieron ninguna responsabilidad ni ninguna actuación fuera de su competencia y amparada por la ley. Yo también lo espero, señor, de todo corazón. Pero le pregunto cuántos. ¿Y sabe usted cuántos oficiales y suboficiales de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se hayan investigado en este momento por lesiones, atentado, etcétera, etcétera, por los delitos que fueran? ¿Lo sabe usted? Pues son varias decenas que, insisto… Sí, ya ha dicho, son varias decenas. Lo dejamos ahí. Eso, con eso es suficiente. Ha dicho usted también, y consta, por otro lado, que el número determinado de centros, 297 en concreto, no llegaron a abrir. Y ha dicho usted que eso fue como consecuencia, creo que lo ha dicho a preguntas de la Abogacía del Estado, o de la combinación judicial, a que los responsables de los centros, de las escuelas, no las pusieran a disposición. Entonces, la pregunta es, y usted lo sabe, si eso no fue consecuencia de las 4.400 actas levantadas por los Mossos de Escuadra en los diversos centros que traían causa de la instrucción número 5 del Fiscal Superior de Cataluña. Por las noticias que yo tengo, desgraciadamente no tuvieron causa en esas actas. Ojalá, y me imagino que alguna sí tendría éxito, ojalá fuera así, ojalá fuera así. Ojalá esa actuación de los Mossos de Escuadra hubiese permitido, pues fíjese, sin ningún tipo de empleo de fuerza y sin ningún tipo de actuación de ninguna unidad antidisturbia, sin ningún tipo de esfuerzo más allá de una conversación, hubieran conseguido esa cantidad o ese éxito. Porque si eso se hubiera producido, lo que no entiendo, ¿por qué no se siguió haciendo en el resto de colegios electorales? Ahora iremos a eso, no se preocupe. Pero yo digo, la fuente de conocimiento de usted de que eso no fue consecuencia de los requerimientos de Mossos de Escuadra en cumplimiento de la instrucción 5, ¿cuál es? Mire, hay varios informes que se han desarrollado posteriormente, a raíz de, entre otras cosas, de esta causa, que han permitido analizar esos datos y han permitido contrastar esa información y hacer o establecer una relación directa entre la actuación de cada uno de los cuerpos o de cualquier instancia y la decisión definitiva de que no se abrieran esos colegios electorales. Y tengo que decirle, desgraciadamente, que muy pocos se corresponde a esa actuación de los Mossos de Escuadra con el cierre de ese colegio. Si le comprendo rectamente, su fuente de conocimiento, entonces, son las conclusiones de los atestados obrantes en las actuaciones. Entre otros. Y más documentos, hay más documentos, aparte de esos atestados. Sí, hay más documentos, aparte de esos atestados. Ya está, esa es la cuestión. Señor Nieto, a preguntas de la Abogacía del Estado, la Abogacía del Estado le ha hecho una pregunta que yo considero respetuosamente que tenía una base errónea. Es la de presuponer que el auto del 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia ordenaba el precinto de los colegios y la supervisión del precinto. Usted ha contestado como si efectivamente fuera así, como si efectivamente el auto se referiría a esta cuestión. ¿No se ha, apelo a su memoria, que lo de los precintos, supervisión de los precintos, establecimiento de perímetro, era un requerimiento de la instrucción número 6 de la Fiscalía Superior de Cataluña? Con seguridad está en la instrucción número 6 de la Fiscalía y también se hace mención a ella en el auto de la magistrada. Bueno, pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto tengo que diferir y, en todo caso, exhibírselo, porque el auto no dice absolutamente nada de precintos. ¿Quiere usted que lo veamos, el auto en cuestión? Documento número 12, por favor. A ver si podemos exhibir el auto, por favor. Documento que habrá conocido usted en las actuaciones, ¿no?, porque ha dicho usted que solo tuvo conocimiento de la parte dispositiva, ¿no? Si nos vamos a la página 2, vuestras señorías ya lo conocen porque ya lo vimos el otro día, pero en la página 2, en los dos últimos párrafos de usted, dentro de tal cometido sistema oportuno que hasta el 1 de octubre se impida la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales. ¿De acuerdo? Y si seguimos más para abajo, a la página siguiente, en la página 3, que es más específico, aquí. Verá usted en el segundo párrafo, en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, ese día o en fechas anteriores se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que le sean propios. Esto es lo que dice el auto del 27 de septiembre. La pregunta es si recuerda al testigo de dónde saca lo de los precintos y el mantenimiento de los precintos, si del auto o de la instrucción 6 de Fiscalía. Pues a la vista del documento que usted aporta de la instrucción 6 de la Fiscalía y evidentemente de un recuerdo seguramente equivocado porque efectivamente no se corresponde. No sé si en alguna otra parte que es amplia del auto hace referencia, pero está claro, no, no, y tiene usted razón, no se recoge la parte de la impositiva. Bien, es que, a ver, se lo digo también, tiene su interés porque usted, vuelvo a estas entrevistas, en las dos usted manifiesta, no su malestar, perdóneme, pero usted considera que la intervención de la magistrada instructora de que el auto del 27 de septiembre complicó las cosas. No, yo no considero que complicara las cosas. Lo que sí está claro es que había un trabajo que se había hecho que se tiene que adaptar a una nueva realidad. Perdón, tiene usted razón. Su literal, entrecomillado, si usted quiere asumirlo o recordarlo, es que el auto de la juez no facilitó las cosas. Quedaban cuatro días y cambió lo que ya se había trabajado con la actitud. Señor letrado, antes ha hablado usted de una entrevista de Vox Populi. Lo que está utilizando es la entrevista también para que el testigo sepa… Sí, esta es otra, esta es la del periódico. O sea, es una entrevista periodística. Sí, es una entrevista periodística. Pues es conveniente que cuando le haga una pregunta, para que asuma o no asuma, le indique exactamente de dónde está obteniendo usted esa afirmación. Pues tiene razón, señor presidente, y no lo he hecho. Antes creo que sí que lo he hecho. Antes sí lo ha hecho. Ahora lo he olvidado. Esta es del periódico de Cataluña. Es una entrevista que le hace el señor Guillem Sánchez el 30 de septiembre de 2018. Muchísimas gracias. Entonces, la pregunta es esa. Le pregunto lo mismo que le preguntaron en su día o sobre lo mismo que, al parecer, usted respondió y que aparece aquí entrecomillado. El auto supuso, no facilitó las cosas porque quedaban cuatro días y cambió lo que ya se había trabajado con fiscalía. El auto introduce una variable que en ese momento no existía y que obliga a hacer un cambio, entre otras cosas, de dependencia. Se pasa de depender del fiscal jefe a depender de la magistrada Armas. Y eso supone un cambio. En una entrevista en un medio de comunicación en el que, en fin, usted sabe cómo se hacen. Yo no sé si mi expresión fue esa. Lo que sí le puedo asegurar es que ni el interés del periodista puede ser el que sea. Para nosotros, el trabajo de la magistrada no supuso ningún problema. Supuso readaptar parte del trabajo que se había hecho. Lo que no quiere decir es que, a partir de ese auto, las cosas fueran más fáciles que antes. Y, evidentemente, no facilitó porque estaban en la misma situación que pudieran estar antes. Perdón, señor Neto, se lo reconduzco a ver si así es más sencillo. El auto, en su conocimiento, el auto de 27 de septiembre dejó sin efecto las instrucciones de fiscalía. Es que eso lo recoge, se recoge en el auto. Entonces, todo lo relativo a los precintos, vigilancia de los precintos y establecimiento de un perímetro de 100 metros en los locales de votación, estaba en la instrucción 6 y el 27 de septiembre desapareció. Entonces, ¿qué es lo que había que ver? Es que antes usted ha dicho, de buena fe, por supuesto, a preguntas de la abogacía del Estado, que, oh, es que en el auto dice que hay que precintar. Y usted ha respondido, es que no me consta que se precintara nada. Bueno, aquí la cuestión está en qué había que precintar. Vamos a hacer otra pregunta, por favor. ¿Había que precintar algo? Le he dicho anteriormente a la abogada del Estado que no me costaba que se hubiera precintado. Y usted me dice que, además, no se exigía. Por tanto, no me consta… Yo no le digo nada, se lo he enseñado. No, pero sí, y ha hecho bien en enseñarlo, porque así todos hemos constatado que no se recoge en el auto una exigencia que se estaba antes en la instrucción 6 de la Fiscalía. Pero le he dicho anteriormente, no me consta, y creo que no estoy cayendo en ninguna contradicción ahora. No me consta que se hicieran ningún tipo de actuación en ese sentido. No, perdón, señor Nieto, disculpe el matiz, pero yo no le pregunto. Le han preguntado antes si le constaba. Yo le pregunto otra cosa. Es si, en su conocimiento, se debía de precintar. Pues, evidentemente no, porque no es una exigencia recogida en la parte dispositiva del auto de la magistrada Armas. Perfecto. Señor Nieto, otra cuestión. El día 1 quebró el mecanismo de coordinación. A primera hora… ¿Sabe usted que el día 30 de septiembre, la noche anterior, hubo una reunión, el señor Pérez de los Pobos, el señor Ferrán López, y que se despidieron tan amigos y mañana iban a trabajar coordinados? Eso cambió, acabó. ¿Por qué acabó a primera hora de la mañana? ¿Por qué ya no se atendieron los requerimientos de auxilio, de orden público para el cuerpo de Mossos de Escuadra? No, eso no es cierto. Se atendieron los requerimientos que se realizaron por parte del cuerpo de los Mossos de Escuadra. Se atendieron… 12 de 112. ¿Perdón? 12 de 112. 12 de 112. Es que, porque, entre otras cosas, ya le he dicho anteriormente a otras personas que han preguntado o me han preguntado sobre esta materia, las actuaciones que se tuvieron que llevar a cabo se llevaron en una circunstancia determinada y tardaron, fíjese, de una actuación que podía tardar cinco minutos en entrar, hablar con las personas que tenían la responsabilidad de coordinar las mesas, pedirle el material electoral y requisar ese material a horas que hubo que estar en algunos colegios electorales. Y, por tanto, se atendió lo que se pudo atender. Sí, pero, perdón, esto es la segunda parte de la pregunta. La primera es cuál es el motivo por el que quiebra y se decide, el mecanismo de coordinación me refiero, y se decide que ya se va a prescindir del mismo. No, es que no se prescinde del mismo. De hecho, durante todo el día existió una comunicación permanente, telefónica, en el que se estuvo en contacto con la persona con la que había asistido a las reuniones de coordinación, pero se evidenció una cosa, es que no había una unidad, un objetivo común entre la Policía, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, porque no se estaba actuando para impedir la celebración del referéndum, sino que más bien lo que se estaba haciendo era legitimar un referéndum que había sido declarado ilegal y que no podía seguir celebrándose con la presencia de dos policías o miembros de los Mossos de Escuadra en la puerta sin hacer nada para impedir que se celebrara algo que, insisto, había sido declarado, bueno, se había exigido por parte primero del fiscal jefe y luego de la magistrada que se impidiera. El hacer algo era lo que hemos hablado antes cuando le preguntaba yo sobre la eficacia del dispositivo, o sea, comprometer la reputación de sus hombres enviándoles a una misión de enfrentamiento con unos recursos que usted mismo juzgaba inadecuados. ¿Eso es lo que se hizo? Eso de comprometer la reputación lo dice usted y yo no lo comparto. Lo que hicieron los policías y los guardias civiles fue cumplir con su obligación, cumplir un mandato judicial y hacerlo, además, cumpliendo unos requisitos que se establecían en una instrucción que se le entregó anteriormente, de fijar un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. Y eso fue lo que hicieron. ¿Se cumplió su instrucción, señor Nieto? Absolutamente. Aquí la hemos leído y una de las cosas que usted dice, una de las directrices que da, es que en caso de concentraciones de delante de los colegios las unidades se retiren a puesto seguro y requieran orden público de Mossos de Escuadra. ¿Eso ocurrió una sola vez en todo el día? Eso ocurrió, mire, eso es una parte ya ni siquiera de los objetivos ni de los criterios de actuación. En la fase de actuación se establecen unos criterios para coordinarse con los distintos cuerpos. En este caso es difícil que se hubieran replegado a un punto y pedir la actuación de los Mossos de Escuadra cuando no tuvimos referencia de que existiera ni siquiera esa abrimos, esa actuación de la brigada móvil de Mossos de Escuadra de la unidad de antidisturbios en ningún sitio, en ningún momento. Con lo que ya me dirá usted qué auxilio puede pedir alguien que ni siquiera tiene referencia de dónde está ese posible auxilio que podía pedir. Como se rompió esa colaboración y ese compromiso de los Mossos de Escuadra con el dispositivo que se tenía que desarrollar el 1 de octubre fue imposible desarrollar partes de esa actuación, que es una estrategia de funcionamiento, no responde a otra cosa. Si hay un problema en el que se ponga en riesgo la seguridad de los efectivos, repliéguense y pida esa ayuda a los Mossos de Escuadra. ¿No tuvo usted conocimiento de que las unidades Brimo de Mossos de Escuadra se dedicaron, fueron requeridas para dar protección a todos esos edificios oficiales, gubernamentales, acuartelamientos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección estática de edificios públicos? ¿Tuvo conocimiento de este hecho? El 1 de octubre no. No tuvo conocimiento de este hecho. El 1 de octubre no, no es que no tuviera conocimiento, es que no se dio. El 2 de septiembre, perdón, usted se ha referido, aparte del 20 de septiembre, delante de la Consejería de Economía, a otras actuaciones, ante otras empresas. ¿Le suena un hiposte en Tarrasa? Sí. ¿Sabe usted quién llevó a cabo la intervención de orden público en protección de los agentes de Guardia Civil? Mossos de Escuadra. Bien, lo tiene usted claro. Bien, otra cuestión. El 2 de septiembre, delante de la concentración, esa que el ministro calificaba de tumultuaria, ¿sabe usted cuántas detenciones se produjeron? No. ¿Ninguna? No se produjo ninguna detención. Ninguna. ¿Y usted sabe...? Bueno, no le puedo preguntar. No. Perdón, perdón, señoría. Sigo yo. ¿Sabe usted, y ha dicho usted a preguntas de la Acusación Popular en este caso, que le consta que sabe usted que Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía tienen unidades desplegadas en territorio de Cataluña? ¿Sabe usted si Guardia Civil tiene unidades de orden público en Cataluña? No, no tienen unidades de orden público en Cataluña. ¿Sabe usted si Cuerpo Nacional de Policía tiene unidades de orden público en Cataluña? Puntualmente, sí. ¿Sabe usted la razón, entonces, por la que, ante la manifiesta deslealtad de los Mossos el 20 de septiembre, no se activaron unidades de orden público de otros cuerpos policiales? No sé exactamente qué me está preguntando. Sí, le pregunto. 20 de septiembre, Consejería de Economía. ¿Por qué no actuó allí la policía de Guardia Civil? Me pregunta eso. ¿Por qué no actuaron otras unidades? Porque usted ha dicho, hombre, no lo comunicaron a Mossos de Escuadra, claro, cómo lo van a comunicar, si es una actuación judicial, secreta. Muy bien, a sus propias unidades. ¿Cómo es que no se requirió orden público a sus propios cuerpos? Mire, porque hubiese sido una… Primero, hubiese sido un problema de, probablemente, en ese momento, en esa actuación que no estaba coordinada ni marcada ni dirigida por una autoridad judicial, probablemente hubiésemos tenido un problema competencial, porque la competencia en materia de orden público en Cataluña la tiene Mossos de Escuadra. Seguramente hubiésemos tenido también un problema seguramente de seguridad para los efectivos y para las personas que estaban en aquel lugar, porque, como pudimos ver todos, durante horas y horas la no actuación y la no presencia de funcionarios de Mossos de Escuadra en la cantidad necesaria había permitido una sensación de que no había límites que llevó al destrozo absoluto de los vehículos de la Guardia Civil que estaban en apoyo de esa dotación judicial y de las guardias que hicieron ese trabajo. Si me entiendo bien, ¿no se activó orden público de otros cuerpos policiales por razones competenciales? No, no se activó porque no se consideró oportuno, porque no era razonable que se actuara en esas consecuencias en ese espacio. Como no se considera en cualquier otro momento, como no se considera ahora, como se han llevado a cabo actuaciones de prevención o de lucha contra el terrorismo que tampoco se ha hecho, porque hay una lógica y hay un funcionamiento normal que se respeta y que, desde luego, se ha respetado siempre desde el Ministerio del Interior en relación al trabajo que tienen que desarrollar los Mossos de Escuadra. Ahora que me saca usted esta cuestión, permítame que le pregunte, y ha salido también a preguntas del fiscal, las objeciones que desde el primer momento se puso por parte del conseller, del señor Trapero, del señor Puigdemont, al dispositivo de coordinación y a la intervención del Ministerio del Interior, ¿era de naturaleza competencial? Pues me imagino que serían de naturaleza competencial. No, si estaba usted allí, ¿no hace falta que se lo haga? No, no, yo no estaba allí. El 28, si hombre, la Junta de Seguridad sí que se lo haga. Pero ese fue el final de ese proceso. Y en el momento final, en la Junta de Seguridad prácticamente no se habló de este tema. Pues se documenta en el acta y dice usted que es que es su cinta. No, pero en el acta, que ya le digo que son cinco páginas y se aporta, fíjese en una cosa que es importante. Hubo dos horas y media de conversación. Se resume en cinco páginas. Pero hubo mucho interés por parte de los representantes de la Generalitat de que se recogieran párrafos con lo que le interesaba a esos representantes que se recogieran. Y, evidentemente, se trasladó que había un problema, una interpretación de dos artículos de la ley 286 y una interpretación también de un acuerdo de una Junta de Seguridad anterior en el que, bueno, pues establecen unos sistemas de coordinación. Se explicó allí y se le dijo ya anteriormente que esa interpretación que hacía la Generalitat no se entendía adecuada por parte del Ministerio del Interior. Se le trasladó en su momento. Pero lo importante no es eso que también se le dijo. Es que quien activa ya definitivamente la orden de actuación de Policía, Guardia Civil y Mossos de Escuadra era la instrucción 217 del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí, sí, hasta que decae y es sustituida por el auto de 27 de septiembre. Y que, a partir de ese momento, se trata de una actuación de policía judicial mandada y dirigida por una autoridad judicial. Sí, pero, bueno, eso es decir, en el sentido del debate competencial, si es el mismo debate competencial que está detrás de la carta de 22 de septiembre del señor Forn al señor Zoido y del recurso interpuesto por los letrados de la Generalitat contra el nombramiento. A ver, señor Melero, son argumentos conclusivos que usted puede, a la vista de las respuestas que le da el señor Nieto, puede ponerla en contraste con el dato objetivo que consta, que es la carta que el señor Forn dirige al ministro del Interior. Y, a partir del contraste valorativo que le corresponde a usted, no al testigo, entre esas respuestas y esos documentos, ¿la sala obtendrá una conclusión? Tiene usted razón. Me dejo llevar. Gracias, señor presidente. Voy terminando. El día 20 de septiembre, ¿tuve usted conocimiento de la incidencia consistente en el porte de armas largas y la correspondiente munición en los vehículos de la Guardia Civil estacionados delante de la Consejería de Economía? Sí, tuve conocimiento de que, como es habitual, en los vehículos policiales, en este caso de la Guardia Civil, había armas. ¿Y tuvo usted conocimiento de que los vehículos fueron dejados sin custodia al inicio de la diligencia y que no se puso en conocimiento el hecho del porte de las armas hasta el mediodía, en que se comunicó a la unidad de mediación de los Mossos de Escuadra? Bueno, tuve conocimiento, ya le he dicho anteriormente, y esta es una actuación, y usted lo sabe también, cuando se actúa por mandato judicial y, en este caso, era expresamente por mandato judicial, el papel de, en este caso, del secretario de Estado de Seguridad, incluso de los mandos inmediatos de cada uno de los cuerpos, tiene una dependencia orgánica, no funcional. A mí no me tenían que informar. A mí no me tenían que informar era a quien ordenó esa actuación, que era una autoridad judicial a quien tenían que informar. Yo tuve conocimiento de que había un incidente y seguí ese incidente a través de los medios de comunicación porque a mí no me tenían que hacer esa comunicación, porque estaban desarrollando un trabajo en otro ámbito y, como es lógico, no tienen por qué trasladar esa información a su superioridad orgánica, sino a la funcionalidad. O sea, que si estaban las armas en los jips, lo tenía que haber dicho al juez, según su criterio. Lo que tenían que haber hecho en ese momento, y posteriormente también hemos sabido que existían armas, existía una custodia que se mantuvo hasta que el número de personas que había en el entorno desaconsejó esa permanencia en ese entorno. Se informó posteriormente o se me informó posteriormente de todo lo que ocurrió en torno a la arma, pero no en ese momento en el que se estaba celebrando. Y, desde luego, mire, es que hay una cosa que a mí me gustaría…, que tiene que ver con eso que se recoge también en la carta del señor Form, de que hasta ese momento las reuniones habían sido pacíficas, festivas, familiares y ordenadas. Esto es el día 22. Todavía no habían pasado ni 48 horas de lo que había pasado el 20 de septiembre. Y, con lo que usted me traslada, están tratando de establecer como si aquí la responsabilidad de que se destrozaran unos vehículos y de que se… Vamos a ver, señor Nieto. La responsabilidad ni se la traslada el abogado ni se deriva de sus respuestas. En consecuencia, no haga también usted un esfuerzo por convencer al tribunal de quién tiene la responsabilidad. Usted transmite hechos y el tribunal los valora con el resto de la prueba. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Nieto, por su mamá pretensión. Muchísimas gracias. Por la defensa del señor Junqueras… Señor Romeva. Bueno, venía, señor presidente. Buenos días, señor Nieto. Buenos días. A ver, ¿hubo más de un acta de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre? No. ¿Y ese acta sucinta de las cinco páginas recogía los elementos importantes de los que se había hablado? Básicamente, sí. Si yo hubiese hecho el acta, hubiese incorporado alguna otra cosa y lo hubiese hecho con más amplitud. Pero entiendo quién hizo el acta y se recogía básicamente lo que para mí era importante de esa reunión. Además, esa acta la firmó el señor Pérez de los Cobos. ¿Debería estar de acuerdo con su contenido? La firmó el señor Pérez de los Cobos y yo creo que la firmaron o la debimos firmar todos los asistentes. Bueno, aquí aparecen dos firmas. Es probable que los dos secretarios la subcribieran inicialmente. ¿Cuál puede ser la razón de que algunas de las cosas que usted relate hoy sobre esa reunión no aparezcan en ese acta? Como, por ejemplo, hechos relevantes como ese riesgo de choque que se podía producir el 1 de octubre. Bueno, sí se recoge y ya le digo que es difícil que una persona entienda o defienda o recoja como se recoge en el acta que el bien supremo a proteger es la convivencia si no tiene dudas de que se vaya a mantener la convivencia. Si no se tiene esa duda, no se hace especial hincapié como se hizo y se recoge en varias partes de esa sucinta acta, como usted decía, de una reunión de más de dos horas. Por tanto, lo dijo el presidente de la Generalitat y lo dijimos todos los que intervinimos en esa reunión. Incluso lo decía el auto de la juez. Pero yo le pregunto, esa estimación de riesgos que usted ha planteado hoy aquí, ¿por qué no está en el acta? ¿A qué se refiere con esa estimación de riesgos? No sé, usted a preguntas del fiscal dice que se transmitió a la otra parte el riesgo de que se pudieran producir choques violentos o algo así, yo creo que… Sí, pero ya le digo que eso también lo manifestó el presidente de la Generalitat, también lo manifestó… ¿Y por qué no consta en el acta? Bueno, yo creo que sí, ya le digo, un acta de una reunión larga al final se reduce a conceptos. Es decir, se olvidaron de ponerlo en el acta. ¿Perdón? Se olvidaron de ponerlo en el acta. No, no, no se olvidaron, yo creo que está recogido. Quiero que él termine la respuesta y antes de iniciar otra pregunta. Mire, lo que le ha preguntado el letrado es muy sencillo, ¿por qué usted aquí afirma la existencia de riesgos para la convivencia que, sin embargo, en ese acta sucinta no aparece recogida esa idea? No, yo… Sencillamente, si tiene una respuesta para eso. Sí, sí, yo no hice el acta, evidentemente, y ya le he dicho que si yo la hubiese hecho la hubiera redactado de otra forma. Pero yo creo que sí se recoge esa evidencia de que existe un riesgo, si no se desconvoca el referéndum del 1 de octubre, de que pueda haber choques y que pueda haber una alteración de esa convivencia que se recoge en varias ocasiones en el acta. Yo no le he hablado de convivencia, sino de choques. Pero, bueno, entonces, al parecer, en el acta dice que el mayor de los Mossos de Escuadra dice que su misión es cumplir la ley y las órdenes de las autoridades judiciales, pero, al parecer, la forma de hacerlo, según él, es que cree que se tiene que hacer de una forma proporcional. Entonces, ¿su discrepancia era en la forma de conseguir ese objetivo? Es decir, ¿esa es su principal discrepancia, que los Mossos no querían utilizar la fuerza, como dice el señor Trapero, solamente para repeler agresiones se utilizaba la fuerza? ¿Y ustedes creían que, incluso, ante la resistencia pasiva, se tenía que utilizar la fuerza? ¿Esa es la discrepancia? No, es que la fuerza hay que utilizarla cuando alguien impide la acción de la justicia cuando se está cometiendo un delito. Usted ha entrado igual que yo, sí, siempre. Pero espere a que responda y luego interroga. Y esa pregunta, en segundo derecho, la tiene respondida. Mire, la única persona… Señor Nieto, no vamos a intentar, en las respuestas, en fin, introducir mensajes sobre la capacitación técnica, jurídica, de quien le hace la pregunta. No, no, le pido disculpas. Por supuesto, no haga referencia a que cualquier persona, en segundo derecho, puede conocer exactamente los términos. No pasa nada, no pasa nada. Le pido disculpas, señor presidente, y le pido disculpas al letrado. No me refería a eso. Yo sé de su capacidad que es mucha. Lo que sé también es que puede omitir esa capacidad si le interesa. En este caso, quien puede ejercer la fuerza es la policía, en cualquier país del mundo, porque así se lo reconocen las normas y así se lo reconoce cualquier Constitución. Ni usted ni yo podemos emplear la fuerza, salvo en legítima defensa. Y ustedes están tratando de convencernos de que la fuerza ejercida por personas que no son efectivos policiales está bien y la que ejercieron los policías está mal. Y eso no se lo puedo admitir y es mi opinión. En este caso fue un ejercicio proporcionado para conseguir que no se vulnerara la ley. Y creo que esa actuación es la lógica y la correcta, la que se produce en cualquier situación, en cualquier evento, también dirigida en otras ocasiones por Mossos de Escuadra, por sus unidades que han tenido que enfrentarse a situaciones complejas y han tenido que utilizar la fuerza. Y usted lo habrá visto igual que yo. Y es normal, como en cualquier otro país del mundo, donde a la autoridad policial, dentro de la ley, se le permite el uso de la fuerza. Y solo a ellos. En todo caso, usted ha dicho antes que le parecía importante establecer un equilibrio, ¿no? Ha utilizado la palabra equilibrio. Y puede ser que en ese equilibrio, en su instrucción, hubiera hecho precisamente un ejercicio para desequilibrar y priorizar la convivencia ciudadana frente a la eficacia. ¿Usted hizo ese ejercicio? Por supuesto que sí. Y así se recogió. Por lo tanto, antes estaba la convivencia que no la eficacia. Antes estaba la convivencia que no la eficacia. Muy bien. Y así se hizo en todas las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de la Policía y la Guardia Civil. Y ese equilibrio o desequilibrio, aparte del auto y de la instrucción, entiendo que se fundamentaba también en la ley, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Porque a veces parece que sea la instrucción la que priorice la convivencia ciudadana. Esa ley es la que marca, interpretando la ley, cómo se actuaba en ese caso concreto del 1 de octubre. ¿Esa instrucción se la mandó usted a los Mossos? ¿Para que en esa coordinación funcionara…? Evidentemente. Esa instrucción se publica en todos los boletines y se comunica a las partes, evidentemente. ¿Cómo se le comunicó a Mossos esa instrucción? Pues me imagino que por el conducto oficial y se le trasladó seguro en la reunión o se habló, porque me consta que se habló en la reunión del día 29 y del día 30. ¿Pero usted estaba presente cuando se hizo? No, pero me consta, y ya le digo que quien estuvo presente sí lo podrá decir aquí mismo, que se habló y se trasladó esa instrucción. ¿Sabe usted por qué en la resolución judicial se excluía la intervención en locales privados? No, no lo sé. ¿Tuvo oportunidad de hablarlo con la magistrada o alguien le comunicó por qué se había hecho esa exclusión? No, no tuve la oportunidad de hablar en ningún momento con la magistrada, que entendía que no me correspondía, y nadie me trasladó porque se excluyó los locales privados. ¿Para elaborar esa instrucción participó, aparte de usted, algún equipo técnico, profesionales, con conocimientos operativos y técnicos? Evidentemente. Todo el área normativa del Gabinete de Coordinación y Estudios estuvo trabajando en… ¿Porque se necesitan capacidades técnicas de experiencia policial para hacer ese tipo de operativos? Evidentemente. Muy bien. Usted ha hablado de… le han preguntado en muchas ocasiones sobre actos de violencia o sobre la violencia. Entiendo que se lo preguntaban no como un concepto jurídico, sino como naturalístico. ¿Qué actos de violencia de los… usted ha dicho CDRs o de quien fuera, se produjeron en Cataluña en septiembre? Bueno, se produjeron muchos. En muchas ocasiones… Diga alguno. Pequeño, le voy a decir uno, que ya hemos hecho referencia varias veces. Los que se produjeron fueron muchos el 20 de septiembre en las puertas de la Consejería de Economía, con una proporción ya evidente y elevada. ¿Cuáles eran, pregunto? Pues, mire, llegar a ese punto evidencia lo que yo decía antes de la carta del señor Ford, pero se lo voy a reiterar. No hace falta que vea, ¿eh? Dígamelo de memoria, por favor. Sí, no, se lo digo, se lo digo. Que a un número importante de vehículos policiales se les destroce de la forma que se hizo. Que se mantenga aislados, por decirlo en un término más neutral, ¿no? Sin ninguna calificación. Aislados en un edificio sin poder salir. A un número importante de guardias civiles, a una secretaria judicial y al personal que la acompañaba del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me parece que es una muestra importante de violencia. La violencia que se ejerce sobre los vehículos, la que se trasladaba y la que impedía que pudiesen salir estas personas de hacer su trabajo, de hacer su trabajo por un mandato judicial. Tuvimos, eso fue en el mes de septiembre, que me ha preguntado por el mes de septiembre. No sé si lo incluyo o amplío al 1 de octubre. Bueno, ya es otro mes, mejor lo dejamos entonces en septiembre. En septiembre los dos coches. Muy bien. ¿Ha sentido curiosidad o tiene datos de por qué nadie habló de violencia esos días? Ni por la prensa, ni por Twitter, ni por… Señor letrado, volvemos al debate sobre el concepto de violencia. Yo creo que de lo que se trata es de lo que usted le ha preguntado. Pero, ¿qué hechos de violencia presenció? Ha descrito lo que ha considerado oportuno y, a partir de ahí, no entremos en el debate sobre si eso jurídicamente es o no violencia. No jurídicamente es porque nadie habló de eso. Eso a usted le corresponderá luego, con el apoyo de los documentos, de los vídeos, de todas las declaraciones testificales que vamos a ir viendo a lo largo del juicio. Otra cosa del operativo. Creo que usted ha manifestado que una fórmula muy buena hubiera sido desconvocar el referéndum, ¿no? Entonces no se hubiera necesitado ninguna gente. Pero, ¿ustedes los datos que manejaban en la Junta es que iban a votar dos millones de personas? Es que yo no creo que votaran dos millones de personas. No, no, digo lo que dice en el acta, antes de que pasara. No, no, en el acta eso lo manifiesta el señor Trapero. ¿Y cuántos creía usted que irían a votar para diseñar el operativo? Es que no tengo ni idea. Alguien dijo dos millones, podía haber dicho un millón o tres. Pero nadie, 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 y ese es parte del objetivo que se tenía que conseguir y se consiguió. Es que nadie puede certificar que hubiera dos millones que participaron en ese supuesto referéndum. Pero si usted dice que era ineficaz lo que hacían los Mossos, tendrá que haber bajado algún número para saber si... No, pero es que yo no le voy a aceptar esa cifra de dos millones. Habrá quien se lo acepte. Yo no se lo voy a aceptar. No, pero digo en la planificación. ¿Cuánta gente planificaron que podría ir a votar? Mire, nosotros trabajábamos sobre un escenario que eran 2.259 inicialmente colegios electorales, luego se bajó a 2.243, luego se redujeron más, en el que podía haber una cantidad de personas importantes, siempre pensamos que iba a ser una cantidad de personas importantes, que fuesen a votar. Y ese era nuestro escenario. A nosotros nos da igual que sean dos millones, un millón o tres, nos da igual. Daba igual el número de gente que hubiera... Daba igual el número de gente si se hubiese hecho bien el trabajo y, si no, pues había que adaptarse a esa circunstancia. Y eso fue lo que hicimos, adaptarnos a esa circunstancia para cumplir, por la vía que nos quedaba, el mandato judicial. Muy bien. Usted me ha parecido entender que dice que ya se pusieron en guardia teórica en el año 2015. No. En el año 2015 es cuando quien se pone en guardia práctica es el Gobierno de la Generalitat, poniendo en marcha iniciativas que tenían que ver con esa desconexión o con ese objetivo de forzar una independencia de Cataluña. Entonces, cuando le ha preguntado la representante de la abogacía del Estado, ya no por la práctica, sino por la previsión teórica, ¿en qué momento se activa esa previsión teórica de mandar refuerzos, mandar policías? No, de mandar policías mucho después. En el plano teórico, cuando se empieza a trabajar sobre ese escenario en el que se puede producir una situación de riesgo, yo le he dicho antes a la abogada del Estado que yo llegué el 16 de noviembre de 2016 al Ministerio y que pocos meses después, pues me imagino, no sé, en el mes de febrero o marzo, que es cuando empezamos a hacer ese trabajo teórico de qué puede pasar, cuál es el escenario, qué se necesitaría, qué se podría actuar, en unos términos, pues, eso teórico, en el que se valoraban distintos escenarios. ¿Pero tiene usted conocimiento, cuando entró en su cargo, de que la Fiscalía estaba investigando hechos análogos a estos desde principios de 2016? No, no tengo ninguna constancia de eso. Muy bien. A preguntas del compañero, parecía que dice que en algunas ocasiones esa intimación que recibieron algunos colegios funcionó. El influjo del autojudicial, sin necesidad de hacer el uso de la fuerza, fue eficaz en algunas ocasiones para cerrar colegios. Sí, parece que hubo algunos responsables. Había un director o una persona que era responsable de la apertura del colegio y, en algunos casos, parece que surtió efecto. ¿Se contactó en algún momento? ¿Sabe usted si se contactó con los jueces decanos de los partidos judiciales de Cataluña para saber qué dispositivo montarían para el 1 de octubre? No me costa. Yo, de luego, no lo hice. Ya voy a acabar. Usted ha dicho que a veces una conversación hubiera ahorrado muchos problemas con la gente que iba a votar. Yo le pregunto, ¿usted ha visto cómo funcionaban algunos dispositivos y de qué forma llegaban a los colegios? Y mi pregunta concreta es, ¿cree usted que no generaba más tensión cuando llegaba a las cuadras, si es que se llama así, de antidisturbios, con sus furgonetas, sus armamentos, sus cascos? Llegaba a una escuela de primaria, por ejemplo. ¿No cree que eso generaba más tensión que no facilitar esa conversación y ese cierre sin problemas? Yo no creo que cree tensión. Mire, cualquier persona normal en cualquier sitio en el que ve la presencia policial y la policía le pide que haga una determinada cosa, lo normal es que lo haga. Lo anormal es lo que sucedió en Cataluña el 1 de octubre, que no hicieran caso a eso que reclamaba y que pedía la policía. Como era previsible que hubiera algún tipo de resistencia y había un número importante de personas concentradas en esos colegios, mi obligación era garantizar la seguridad de los efectivos que estaban haciendo ese trabajo, que iban con la dotación correspondiente para garantizar su seguridad y para cumplir con ese mandato que tenían encargado. Y, insisto, con esa proporcionalidad que se le había pedido inicialmente y que yo creo que se mantuvo, y es mi opinión, vamos, yo creo, se lo digo para no… Mi opinión es que se mantuvo en todas las actuaciones que llevaron a cabo la Policía y la Guardia Civil. ¿No cree usted que esa vía de diálogo o de conversación a la que ha hecho referencia sin presencia de antidisturbios hubiera tenido más eficacia? Yo creo que no. Y le digo, yo tuve la ocasión de mantener todos los diálogos posibles, de acudir a una Junta de Seguridad que se había convocado sin respetar los criterios básicos de esa Junta de Seguridad, con un orden del día que no se había acordado. Fuimos para mantener ese diálogo con el máximo responsable de esa convocatoria y con el máximo responsable de la Policía Autonómica que tenía que conseguir cumplir ese mandato judicial. Estuvimos dos horas y media de diálogo para buscar una solución que no fuese tampoco renunciar a la legítima reivindicación que tuviese los representantes políticos que auspiciaban ese referéndum, pero sin que supusiese un incumplimiento de la ley o, claramente, la comisión de un delito. Y no lo conseguimos. Antes de eso hubo muchas más conversaciones que tampoco lo consiguieron. Y ya se llevó a un punto en el que solo había una vía, que era una actuación policial. Bueno, perdón, en la última. ¿Qué delito era el que se dice usted que se tenía que evitar? Bueno, a ver, ese día era cumplir con un mandato judicial que exigía que no se celebrase ese 1 de octubre. Hoy estamos donde estamos y yo creo que no tenemos que dar más delito. No le pidamos también al señor que nos haga… Señoría, lo ha dicho él, que iban a impedir un delito. Bueno, no sabe qué delito. Pues ya está. Bien. ¿Usted va a interrogar? Vamos a intentar, por favor, que no haya repetición de lo que ya ha contestado. Yo tengo siempre muy buenas intenciones. Luego, para lo mejor no lo sé cumplir. Sí, adelante, adelante, por favor. Intentaré. Buenos días, con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Vamos a empezar por una y así a la zanjamos, aunque pueda parecer más folclórica, lo del atraque del buque movidada. ¿Vale? ¿Usted le consta qué canal se utilizó para solicitar el atraque del buque en el puerto de Palamós? Vamos a ver. A mí me consta que por parte de un director general de la Secretaría de Estado de Seguridad se estableció comunicación con la autoridad portuaria, con el presidente de la autoridad portuaria de Palamós, se le trasladó la petición y esa petición se denegó. No tengo los datos, los documentos y no tengo más detalles de esas conversaciones que esa que me fue trasladada. ¿Y esto que está contando a la sala, cómo le consta? Es decir, ¿se le hizo a usted un informe en el que se le explicaba esto? ¿Fue de viva voz que alguien se lo dijo? Se me trasladó en una de las reuniones de coordinación de las actuaciones que se estaban llevando a cabo por la persona que lo había hecho. Bien. Le preguntó antes el Ministerio Fiscal qué persona había sido la que, si usted conocía, qué persona había sido la que había denegado formalmente el atraque en el puerto de Palamós. Le he dicho que no lo conocía. No sé quién es la persona. Sí sé que lo autorizo en los otros casos. Intuyo que el mismo puesto es el que lo denegó, pero no lo sé. Es una intuición. Usted conoce que este barco, este buque, que el nombre del buque es Movidada, posteriormente fue al puerto de Barcelona y allí estuvo atracado durante varios meses como buque-hotel donde dormían los funcionarios policiales. ¿Usted sabe el mecanismo que se utilizó por parte del Estado para comunicar a las autoridades portuarias de Barcelona que iba a atracar ese barco? No sé con detalle cuál fue el documento o el tipo de actuación que se llevó a cabo, pero sí sé que se produjo esa conversación, que se tuvo que dar detalle de cuáles eran las necesidades y que finalmente se consiguió la autorización para poder hacer ese atraque. Muy bien. Oígame, mire, usted ha hecho a lo largo de la mañana muchas manifestaciones y yo le tengo que preguntar y usted decía que he tenido conocimiento, se me informó. Yo tengo que preguntarle, todo lo que nos ha venido relatando ahora sobre los episodios que pasaron el 20 de septiembre o el 1 de octubre en Cataluña, ¿la fuente de conocimiento que usted ha tenido ha sido por los atestados policiales que se han elaborado o por cuál es su fuente de conocimiento? La fuente de conocimiento ha sido por conversaciones con las personas que estaban al frente de policía, guardia civil o que coordinaron el dispositivo. ¿Puede identificar a esas personas? Claro que sí. El coronel Pedro de los Cobos, el general Gozalo, el comisario principal Trapote y luego un número importante de funcionarios de la Secretaría de Estado, de la zona de la Guardia Civil y de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña que trabajaron con nosotros en todo lo que tuvimos que realizar desde que llegaron los efectivos a Cataluña, el veintipoco de septiembre hasta el mes de diciembre. ¿Cómo le han informado estas personas? Pues en algunos casos a través de informes, en otros casos en reuniones que teníamos casi a diario en las que nos trasladaban esa información, en algunas ocasiones a través de documentos que se pedían por otra instancia y que se elaboraban y me trasladaban copia, de muchas formas. Bien. Estos informes que usted dice que elaboraban estas personas que ha citado, ¿tiene usted conocimiento de si se han hecho llegar a alguna autoridad judicial? Pues si se han pedido, no me cabe la menor duda. No, no digo si se han pedido, digo si se han hecho llegar de mutuo propio. Es decir, usted recaba una serie de informes de determinadas autoridades policiales. Le pregunto si se les ocurrió entregar estos informes, por ejemplo, a este tribunal que está ahora juzgando o a cualquier otro juzgado que haya podido conocer de los hechos. Si son relevantes para alguna causa, evidentemente sí. Si acreditan la comisión de un delito, evidentemente sí. Y si son intrascendentes, evidentemente no. Por tanto, he de entender que si no están incorporados a la causa, eran informes intrascendentes. Si no están incorporados a la causa es porque alguien ha considerado que era intrascendente o que no era trascendente e importante para valorar alguno de los aspectos relacionados con esta causa. Cuando usted a preguntas del Ministerio Fiscal decía, cito literalmente, se me trasladó lo ocurrido el 20 de septiembre, he utilizado esta frase, ¿este seme quién es? Pues este seme es un número importante de personas con los que yo traté de contactar esa información. ¿Quién es? Y que, evidentemente, son personas… Yo hablé del 20 de septiembre con el señor Pérez de los Cobos, que estaba en Cataluña. Hablé con el general Gozalo, que era el responsable de Guardia Civil. Hablé con varios mandos más, que no recuerdo su nombre, de Guardia Civil, que habían estado incluso en la zona. Hablé con el señor Millo, hablé con mucha gente porque era mi obligación estar pendiente y ocuparme sobre todo de la seguridad de los efectivos de Policía y Guardia Civil que estaban en Cataluña. El coronel Pérez de los Cobos, señor Lozano, estos mandos de la Guardia Civil, ¿le elaboraron algún informe? Ya le digo que se elaboraron permanentemente informes. Sobre aspectos concretos, hay un informe seguro sobre lo que ocurrió el 20 de septiembre, seguro, y yo he visto muchos documentos… ¿Pero un informe o un atestado policial? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted pidiera un informe, que me parece razonable, a las personas que están en el operativo o tienen responsabilidad policial. Quiero un informe sobre lo que ha ocurrido este día o sobre lo que ha ocurrido otra cosa. Y otra cosa es un atestado policial. Es que el atestado policial a mí no se me traslada. Yo no sé si usted sabe cómo funciona el… Bueno, pues a mí no se me traslada un atestado policial a menos que lo pida y que yo pueda. Esté habilitado para conocerlo, que no siempre ocurre. Yo pido un informe que es diferente y, evidentemente, sí se me traslada. Si hay un atestado que realiza algún cuerpo, le da curso a la instancia judicial que corresponda. No se distancie del micrófono, por favor. Perdón. Es que si no, no va a estar grabando. La postura… Estoy de acuerdo con usted que usted no tiene por qué tener conocimiento de atestados policiales ordenados por autoridades judiciales. Quería saber si también había informes sobre el 20 de septiembre de estas personas y el motivo por el cual no estaban incorporados a los autos. Bien, mire, le preguntaba antes mi compañero Javier Melero sobre las armas en un vehículo policial. No voy a abundar en esto, simplemente es para saberlo. ¿Se ha abierto algún tipo de investigación o algún tipo de investigación interna para analizar o para averiguar qué es lo que ocurrió, si hubo una custodia correcta o no de esas armas largas? No me consta que se abría esa investigación, pero no descarto que se haya hecho. Bien, usted ha hecho antes una manifestación también genérica de que en muchos lugares de Cataluña durante el mes de septiembre hubo incidentes, concentraciones, usted ha dicho literalmente, concentraciones que dificultaban el trabajo, ponían en riesgo la seguridad de los funcionarios policiales. Ya le han preguntado más o menos sobre eso, pero yo quiero, sí que usted luego ha hecho una manifestación que me ha preocupado, que es que usted ha dicho que en prácticamente todas las movilizaciones, cito literalmente lo que usted ha dicho, estaba la ANC y Omnium. ¿De dónde obtiene usted ese dato? No sé si esa literalidad con la que usted dice es la que yo he trasladado, pero sí le digo, pero ya no solo que estaba ANC y Omnium porque apareciera en algún sitio, es que en la mayoría de las concentraciones, manifestaciones, había personas absolutamente identificadas, identificables de ANC y de Omnium que participaban y que lideraban. Vamos a citar, vamos a repasarlas una por una, empiece. ¿En cuáles? En este momento no recuerdo. Usted me dice categóricamente ahora que había en muchas personal de ANC. Le pregunto si puede decirle al tribunal en qué ocasión, en qué fechas y en qué lugar, por favor. Explíquele al tribunal. Yo le puedo explicar al tribunal lo que usted me pida. Lo que no puedo es recordar en este momento los nombres, los apellidos y las fechas en las que se celebraban. Por ejemplo. Porque si usted me pide eso o me pide que yo le diga qué recuerdo, yo le digo lo que recuerdo. Y le puedo asegurar que, además, si usted hace un seguimiento que se hizo después… Y hay algún documento que creo que está incorporado a la causa, de seguimiento de redes y de seguimiento de actuaciones que se desarrollaron en redes sociales, alimentando esas manifestaciones, Usted verá cómo en muchas de ellas, o en casi todas, aparece o hay una línea común vinculada a determinadas organizaciones, entre otras, estas. Yo no tengo que ver nada. Vamos a ver, señor Piña. Mire, usted ha formulado una pregunta muy concreta. ¿Personas? ¿Fechas? No, no, no. Perdón, perdón. Déjeme hablar a mí. Déjeme hablar a mí. Y, a continuación, él ha dado una respuesta. En esa respuesta y en su pregunta, el tribunal va a obtener una inferencia. Bien, perfecto. Entonces, es exactamente eso. Usted pide datos concretos y él dice que no puede darlos. Y, a partir de ahí, será el tribunal el que obtenga la inferencia. Pero la inferencia no va a estar condicionada por el mayor ímpetu que pongamos en intentar convencer al testigo de que su desmemoria tiene algún objetivo. Entonces, vamos simplemente a eso. Usted ha hecho la pregunta clarísima y la respuesta del señor Nieto es la que es. Así que, si es tan amable, formula otra pregunta. Otra más. ¿Usted tuvo conocimiento, a través de algún informe o por otros medios, que hubo una entrada de registro en la población de Valls, en un periódico, en un semanero que se llamaba El Valle, en el día 9 de septiembre? Sí, no recuerdo especialmente bien, pero sí tuve conocimiento que hubo un registro en la sede de este medio de comunicación. ¿Sabe usted si, lo digo porque fue muy comentado, si en esa entrada de registro las personas que se congregaron espontáneamente a protestar por esa actuación judicial portaban claveles que se los entregaban a los funcionarios policiales y cuando acabaron la actuación cantaron una canción que ya ha salido, por segunda vez vuelve a salir en este juicio, de un grupo que se llama La Trinca, que era el PASI-V, en un tono festivo y jovial? ¿Recuerda usted haber visto estas imágenes? No, no recuerdo esas imágenes. Mire, supongo que usted sabe que el Ministerio Fiscal, el día 8 de septiembre, lo ha relatado antes, presentó una querella contra determinados miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que esa querella, y no lo sé si usted lo sabe o no, era una querella por delito de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. ¿Lo conoce usted eso? Sí, bueno, conozco, tengo la información, cualquier ciudadano a través de los medios de comunicación. Bien, perfecto. Oiga, ¿a usted le consta, por haberlo recibido en algún informe o por haberlo visto, probablemente, que el 1 de octubre los funcionarios policiales del Cuerpo Nacional de Policía, fundamentalmente, ocasionaran cuantiosos daños en bienes públicos, en colegios electorales, rompiendo con unas mazas muy grandes, cristales, rompiendo vallas que estaban cerradas? No, no, recuerdo perfectamente haber visto esas imágenes y le puedo asegurar que eso no son destrozos cuantiosos. Como usted, entiendo actuaciones que no hubieran deseado hacer… Pero, perdone, perdone, mire, un segundo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo le hago una pregunta muy concreta, no le pido su opinión. Le pregunto si usted vio que la policía, para evitar un delito… Ha dicho que lo vio, señor Letrao, ha dicho que lo vio. ¿Lo vio? Ha dicho que lo vio. Bien, entonces, para mí… Ha, digamos, minimizado, desde su perspectiva, el alcance de los daños. Pero a la pregunta concreta ha respondido que lo vio, lo vio. Bien. Oiga, mire, otra de las cosas que me han sorprendido esta mañana, cuando usted contestaba, es que usted se ha referido, para el 1 de octubre, se ha dicho que había gente que actuaba de buena fe y gente que actuaba de mala fe en la entrada de los colegios lectores. Creo que han sido esas, literalmente, las palabras que usted ha utilizado. Tengo que preguntarle nuevamente. ¿Cómo sabe usted que había ciudadanos que actuaban de buena fe y otros que actuaban de mala fe? Bueno, pues, como usted comprenderá, yo no tengo la capacidad para establecer o separar los buenos de los malos. Yo tengo juicio, bueno o malo. Usted valorará si es bueno o malo. Y tengo una opinión. Sí, pero es que sabe lo que pasa. Usted es un testigo, usted no es un opinador. Usted tiene que contar hechos. Vamos a ver, señor Pina. Disculpe. Mire, ahora un debate sobre quiénes iban de buena fe y quiénes iban de mala fe porque el testigo ha pronunciado esa afirmación. Es que no tiene ninguna trascendencia jurídica. ¿Usted cree que ese debate va a condicionar nuestra aproximación jurídica al hecho? Por supuesto que no. Que vamos a indagar quién iba de buena fe, quién iba de mala fe. Si había alguien de buena fe, si había alguien de mala fe. En consecuencia, perdemos el tiempo. Tiene usted razón. Lo que pasa es que no me apetece que quede eso ahí y que un testigo venga y diga alguna cosa que no puede. Mire, señor Pina, todo lo que quede ahí, pero no tenga relevancia jurídica, no se esfuerce en combatirlo. Por supuesto que no la tiene, no. Desde luego que no. Estoy totalmente de acuerdo con el tribunal. Vamos a ver, ¿sabe usted qué número de policías el día 1 de octubre tuvieron que ser hospitalizados? El día 1 de octubre no fue ningún policía hospitalizado. Hubo un número importante que requirieron atención médica. ¿Sabe usted qué número de policías tuvieron que abandonar la actuación policial que estaban al haber sido lesionados y no poder continuar con su función policial? ¿Sabe si hubo policías que tuvieron que abandonar el operativo, tenerse que desplazar y ser atendidos in situ por ambulancias medicalizadas y no pudieron participar del operativo? No hubo ninguno que tuviese que ser atendido por ambulancias medicalizadas. Hubo algunos que tuvieron contusiones importantes y que tuvieron que aguantar un dolor importante también en consecuencia de esas contusiones que sufrieron por golpes de personas que estaban concentradas en algún colegio. Nos ha contado esta mañana también que usted se acercó al puerto de Barcelona y estuvo conversando con funcionarios policiales que habían sido lesionados y que no cogieron la baja. ¿Sabe si algún funcionario policial cogió la baja de los 90 y pico? A mí no me consta que ninguno cogiera la baja. No me consta. Mire, le preguntó el Ministerio Fiscal si ese día 1 de octubre hubo alguna orden política para cesar en su actuación por la tarde. Yo le pregunto, ¿hubo alguna orden judicial, aunque fuere oral, para cesar en la actuación por la tarde? No hubo ninguna orden de ningún tipo en ningún momento del día 1, ni en ese sentido, ni en ningún otro de la autoridad judicial, ni de ninguna otra. No hubo ninguna orden que yo recibiera, y creo que si no la recibí yo no la ha recibido nadie, por parte de ninguna autoridad en ese sentido. Mire, yo he solicitado una prueba al tribunal que ha sido aceptada y, aunque el informe que ha llegado para mí es incompleto, pero la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior y de Seguridad ha informado respecto a unas intervenciones que hubieron el 1 de octubre en colegios que no son públicos, sino que son privados concertados. ¿Bien? Y en ese informe, lo digo, quizá no hace falta que seamos el informe, pero si usted me da confianza, le digo lo que dice ese informe. En ese informe en concreto respecto a un colegio que vino aquí el módulo de la presidenta de la sanidad, señora Artur Mas. Vamos a ver, señor Pina. No, no, no. ¿Por qué no le hace una pregunta y no toma como referencia el informe que no está volviendo ninguno? Le iba a poner antecedentes para que supiera lo que hubiera. Acuérdese que las preguntas ya sabe cómo empiezan, con una interrogación. Vamos a ello. ¿A usted le consta que la Policía Nacional intervino no en el interior de un colegio que se llama Infantia Sus, que es un colegio privado, sino en las inmediaciones, en la puerta del Colegio Infantia Sus? ¿Le consta? No, no me consta. ¿Usted le consta si en la actuación policial hubo funcionarios de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que, incumpliendo los mandatos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, golpearon a ciudadanos en las extremidades superiores del cuerpo o les realizaron determinados golpes, puñetazos en la cabeza el día 1 de octubre? ¿Usted sabe si esto ha ocurrido? No me consta, no sé qué haya ocurrido, pero también le digo que me cuesta trabajo esa referencia legal que usted ha hecho de prohibición. ¿Puede ser una recomendación? ¿Puede ser, no? Puede ser una recomendación, evidentemente. Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora un debate sobre lo que está recomendado y lo que está prohibido. La pregunta exacta, si la formula usted con precisión, era si le consta si ha habido funcionarios policiales que han golpeado en la parte superior del cuerpo a ciudadanos, si se han golpeado en la cabeza y si han realizado agresiones innecesarias para el cumplimiento de esa función policial. Esa es la pregunta. No me consta que se hayan producido ese tipo de actuaciones, pero creo que era importante matizar que no era una actuación prohibida. Bien, pues debería serlo. Vamos a ver, ¿usted le consta que el día 1 de octubre, por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, se explicó que las votaciones eran a través de censo universal y durante toda la jornada se hicieron llamamientos a la población para que, si había problemas en sus colegios, fueran a votar a otros colegios electorales donde no hubiera posibles enfrentamientos con la policía? Sí, ya le digo que estaba en Barcelona durante toda la jornada, estuve siguiendo los medios de comunicación y seguí a varios representantes del Gobierno de la Generalitat diciendo justamente eso. ¿Eso podría justificar o explicar lo que usted ha comentado antes, que en algún colegio electoral votaron más personas que las que había en el censo electoral de ese colegio? Que no me corresponde a mí justificar eso. Yo no tengo por qué poner en cuestión lo que sí es difícilmente justificable. Otra pregunta, por favor, señor Pina. Sí. Usted también hasta el principio de la mañana comentó que los vehículos de la Guardia Civil que resultaron dañados el 20 de septiembre no pudieron ser o no han podido ser reutilizados. Yo le pregunto, ¿tiene usted constancia de algún informe pericial distinto del que haya en las actuaciones que debamos conocer? Gracias, señor Pina. El 8 de octubre que hubo un paro general, hubo cortes de vías y ha dicho que, si no recuerdo mal, que los encargados del orden público no practicaron ninguna detenciones ni hicieron nada. Le pregunto, ¿el 8 de noviembre le consta a usted que también hubo un paro general en Cataluña estando ya de aplicación el 155 y que tampoco se hizo ninguna detención ese mismo día? No, sí se hicieron detenciones. Se hizo detenciones, creo recordar, el 3 de octubre y hubo también detenciones en noviembre. Lo que no se usó fue la… no se hicieron cargas ni el 3 ni el 8. Vamos, ni el 3 de octubre ni el noviembre. Y hubo actuaciones que fueron importantes en los dos días, en ambos, en ambas fechas. En el caso… Por tanto, es lo mismo la actuación el 3 de octubre que el 8 de noviembre. Muy similar. Eso es lo que quería que usted puntualizara. Gracias a las preguntas. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, con la venida del tribunal me comprometo a no ir más allá de cinco minutos, solo para puntualizar algunas cuestiones que han salido. Vamos a ver, voy a empezar a preguntarle por la cuestión del 20 de septiembre. Le querría preguntar en primer lugar si le consta a qué hora finalizó la comisión judicial de realizar el registro que estaba realizando la consejería. Bueno, yo quiero recordar, tuvimos, teníamos una reunión muy larga, muy… y que como al mediodía, pues no sé si dos y media, tres de la tarde, era cuando se empezó a valorar la posibilidad de salir, de que la comisión judicial pudiera salir. Señor Nieto, si es tan amable, mire de frente, porque si no, no va a quedar grabada su testimonio. La denuncia de fiscalía que da pie a las actuaciones que llevan a la detención y encarcelamiento del señor Jordi Cuchar dice que la comisión judicial acabó su trabajo a las diez de la noche. Entonces, ¿la información que usted tiene es distinta a la que tenía la fiscalía en el momento de poner la denuncia que da lugar a este procedimiento? No, yo creo que lo que ocurre es que probablemente, como era su obligación, los responsables de Guardia Civil, desde esa hora de las dos de la tarde, estaban valorando la posibilidad de garantizar la salida de la comisión judicial y ya a esa hora entendían que ese trabajo iba a ser muy complicado. Vale. Ha dicho usted también que la comisión judicial tuvo que salir por los tejados. Yo le querría preguntar quién le ha dicho, quién le ha informado, dado que usted no estaba allí en ese momento, que la comisión judicial salió por los tejados. Bueno, el día 21, muy temprano, continuamos la reunión que habíamos dejado el día 20 muy tarde y a esa hora ya se… el día anterior ya se estaba valorando la posibilidad de que se produjera esa salida por el tejado ante la imposibilidad de garantizar la seguridad saliendo por la puerta de la consellería y al día siguiente nos confirmaron que efectivamente se había producido por arriba y que se había aprovechado la salida de unas personas que creo que acudían al teatro y que, aprovechando esa circunstancia, se garantizó la seguridad de la comisión judicial saliendo del edificio. Y que salió efectivamente por el tejado la comisión judicial. Eso me trasladaron, sí. Vale. Mire, ¿hubo armas entre los manifestantes del 20 de septiembre? ¿Le consta a usted? ¿Vio por televisión o le llegó por información de alguno de sus efectivos? No me consta que hubiese armas. ¿Hubo encapuchados en la concentración de la consellería del 20 de septiembre? Mire, yo sí creo recordar que hubo personas con una capucha, en algunos casos incluso subido en lo alto de los coches policiales que estaban destrozados. Porque a usted la presencia de periodistas encima de los vehículos policiales no le consta? Sí, me consta. Le consta que estuvieron subidos. Pero no me resulta nada edificante que fuera un periodista o cualquier otra profesión la que se subiera encima de un coche policial. ¿Y agresiones a agentes policiales? ¿Sabe usted cuántas se produjeron el día 20 de septiembre? El día 20 de septiembre no se produjeron agresiones a ningún miembro de la Guardia Civil, que era el cuerpo que estaba realizando esa actuación. Entre otras cosas, por lo que estábamos diciendo anteriormente, porque tuvieron que refugiarse en el interior de esa consellería. ¿Y usted sabe cuántos centenares de agentes de Mossos de Escuadra había en la consellería el 20 de septiembre? No, no tengo ese dato. ¿Y no le consta si alguno de esos centenares de agentes de Mossos de Escuadra fue agredido o lesionado ese día? Tampoco me consta. Se le ha preguntado por mi compañero, señor Melero, sobre la posibilidad o no de mover equipos de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía que ya se encontraban en Cataluña ese día 20 de septiembre a fin de ayudar a la comitiva judicial. Yo le quiero preguntar. ¿Usted recuerda que ese mismo día 20 de septiembre se produjo una intervención de esas unidades de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía en la misma ciudad de Barcelona, a escasas calles de donde se producía el registro en la Consellería de Economía, concretamente en la sede de un partido político en la calle Casp? Sí, de acuerdo que se produjo esa actuación. ¿Esa actuación era en cumplimiento de la instrucción de fiscalía? Esa instrucción también respondía a un mandato judicial. ¿A un mandato judicial? Eso es lo que se nos trasladó por parte de los responsables de la policía. En ese momento lo que se estaba era realizando un registro buscando ese material de apoyo al referéndum que se trataba de incautar. Yo no le preguntaré más sobre esta cuestión porque está subjudiciendo a un juzgado de instrucción en Barcelona en la que están imputados precisamente los mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que yo le voy a preguntar es, a las ocho de la tarde, cuando los centenares de agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía abandonan la calle Casp de Barcelona para regresar al centro logístico, allí donde tienen que volver, ¿no se plantearon en ese momento acudir a la Consejería de Economía? No. Y dudo que, cuando usted habla de centenares, como mucho podría hablar de decenas. No creo que llegara ni mucho menos a cien y probablemente ni siquiera a cincuenta. Finalmente, ya sobre el día 20 de septiembre, ¿a qué hora la Guardia Civil le dice que tuvo que refugiarse dentro de la Consejería de Economía? Bueno, nosotros tuvimos que hacer ese seguimiento, ya creo que lo he dicho anteriormente, por la mañana es cuando nos comunican que existe esa incidencia, que la Comisión Judicial con los agentes que la acompañaban están dentro de la Consejería y que hay un número de personas muy importante en las puertas y que, bueno, pues ya le digo, desde media mañana en adelante estuvieron dentro de la Consejería. Vamos ahora a los actos que le han preguntado, a las concentraciones que se produjeron en los días posteriores también en otros registros y ese mismo día en Sabadell, en Vigas y Riels y en otros lugares. Ya le ha preguntado el señor Pina sobre cómo puede basar usted la afirmación que estaban allí gente de la ANC y Omnium Cultural. Yo le voy a preguntar muy concretamente. Dado que los atestados que constan en nuestro expediente judicial de la Guardia Civil han analizado todos los tuits, han analizado las imágenes y en ningún momento se dice que hubiera allí gente de ANC y Omnium Cultural, le pregunto cuál es la fuente de información que usted tiene. Pues ya le he dicho anteriormente que, y no le digo que en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones y en todos los actos hubiese estas personas. No le digo eso. Le digo que en un número importante de esas concentraciones sí aparecían evidencias o se infería que, por lo menos, asistían a ellas y también se podía intuir que participaban en su organización personas que estaban vinculadas a ANC y a Omnium. Si usted me dice lo contrario, pues yo le creo. Pero eso es lo que a mí me trasladaron en aquel momento. Vale, ¿eso fue un informe? ¿Esa fuente de conocimiento fue una persona? Esa fue una información que… Es que yo voy a intentar que quede claro. Nosotros vivíamos prácticamente, y yo me dediqué en exclusiva, a todo lo que tenía que ver con el 1 de octubre, desde mitad de septiembre hasta prácticamente enero del año siguiente. Con lo que estábamos en una reunión permanente. O sea, yo no tenía que pedir informes porque me informaban de manera verbal en las reuniones que estábamos teniendo in situ. Entonces, se pide un informe cuando no está haciendo otra cosa, te lo elaboran, te lo mandan y te dan detalles. Pero yo recibí información prácticamente al instante, bueno, de manera verbal. Y luego se realizaron informes, se fue realizando una memoria de todas las actuaciones que yo creo que obran en las actuaciones y que ustedes conocen. Mire, en cuanto al traslado de efectivos a Cataluña, usted ya ha explicado que lo que se trasladaron fueron básicamente agentes antidisturbios y agentes de información. Mi pregunta es muy concreta. ¿Trasladaron ustedes, pensando en el tipo de operativo que iban a necesitar o a utilizar, unidades de mediación para actuar en Cataluña? No, porque entendemos que ese trabajo de mediación, lógicamente, le correspondería a Mossos de Escuadra por una razón importante. Primero, por un conocimiento mucho más cercano de la idiosincrasia de cada sitio. Segundo, por el idioma. Tercero, porque entendemos que era un uniforme mucho más aceptable y mucho más idóneo para la negociación que el de cualquiera de los otros cuerpos, de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Por lo tanto, con esas unidades antidisturbios que ustedes desplegaron por el territorio el día 1 de octubre sin unidades de mediación, ¿usted puede asegurar a este tribunal que efectivamente hubo requerimiento previo en las intervenciones que hicieron esos agentes? Absolutamente. Y ya para acabar, que he comprometido a ser muy breve, hablemos ahora del 3 de octubre, porque usted se ha referido a actos de violencia, a pesar de que ese es un concepto normativo que ha valorado el tribunal, y ha puesto como ejemplos el corte de vías de tren en Sanz y en la estación del AVE de Girona. Mi primera pregunta es, ¿usted recuerda de qué forma los ciudadanos cortaron el tránsito ferroviario en esas dos estaciones? Sí, claro que lo recuerdo. Cortaron el tráfico invadiendo las vías, después de haber invadido todos los espacios reservados para clientes de los trenes de la estación de Sanz, y después de haber neutralizado a los responsables de seguridad de la estación, que trataron de evitar que pudieran acceder a esos espacios. ¿A usted le consta que tanto el juzgado de instrucción número 4 de Girona como el juzgado número 24 de Barcelona, que son los dos juzgados que instruyeron los atestados respectivos de la investigación, han archivado por sobreseguimiento libre estos hechos? Sí, tengo conocimiento de que se han archivado las causas. Pues nada más preguntas, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paramos y no hay más preguntas, ¿verdad?, por las defensas. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Nieto. Recoja su carnet de identidad. Puede usted marcharse. Seguiremos a las 4 de la tarde. Desaloje la sala, por favor. Gracias. 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 Gracias.